Buen día, amigos, buenas tardes, buenas noches a los que nos están mirando en vivo, Wondemann. Estoy en vivo en Instagram en este momento, haciendo algo que nunca nadie hizo, arrancar un programa en vivo en dos partes. ¡Guau! ¡Qué cosa espectacular! ¿Qué tipo del moro que va a la pausa? Voy a hacer una encuesta en arroba santi del moro y millones de dólares. La hace mucho del moro esa, ¿no? Sí, bueno, porque garpa muchísimo. Vénganse a Luzu, amigos. Sí, pero ¿sabés qué estás confundiendo a la gente? Porque esto debe estar a penitas un poco desfasado y esto debe estar en tiempo real. La gente debe estar como escuchándonos. Estás confundiendo a la gente. Pero yo este vivo lo estoy haciendo para la gente innovadora, me ponen. Y la gente que nos está mirando en el celu, ¿qué preferís? ¿Que mire acá o que mire ahí? No, no, que mire acá. Y empezó desde Sorrano. No está en YouTube. Pero esto es para la gente... Es raro lo que hiciste, Sorrano. ¿Cuánta gente hay? Hay 4.200. Hay más de 4.000 personas que no están acá en YouTube. Claro. Deberían hacerlo. Este vivo es para la gente que no nos está mirando ahora en YouTube y que venga a vernos a YouTube. Sí, vengan porque tengo novedades. Yo solo le hablo a la gente que está en YouTube. A los que están en vivo, me disculpo. Pero ahí le estás hablando. No, les voy a hablar a ellos. Pero ahí le estás hablando. Ahí está. A ellos. Ustedes son mis seguidores. Ustedes son los que quiero y respeto. A ellos no. Perfecto. En realidad no son tus seguidores, Amis. Es gente que mira el programa, capaz que yo le prego. Esto es una forma de conquistar nuevos oyentes que por ahí están laburando. Ven que estoy en vivo en Instagram. Prenden y dicen, ¿qué hace este loco con un micrófono en la boca? ¿Qué es este formato raro que hay en YouTube de 5 personas hablando en una mesa? Es que es verdad. Y se llama streaming esto. Me parece espectacular. Hay gente que todavía no sabe que hacemos esto. A mí me cruzan por la calle y me dicen, mirá a la bailarina de Tinelli. La concha de tu madre. Por eso. Acá están. Hablales a ellos. La mamá de Juli Castro dicen. No soy bailarina de Tinelli. ¿Eh? Yo trabajo acá en Luzu TV. El programa número uno de stream. Muy bien. Soy Mami Giardina. Romina Giardina para los que no me conocen. Perfecto. Si estás en Instagram mirando esto, vení a verlo en vivo. Poné YouTube, poné Luzu TV y ya estamos acá hasta la una. ¿Cómo andan? Voy a cerrar el Instagram. Compañeros, ¿no sienten algo diferente en mí? Voy a cortar el vivo de Instagram para que la gente lo venga a ver a... Un beso a la bailarina de Tinelli se fue con un comentario. Hola amigos, para mis seguidores también que se sumen acá. Estamos en vivo. Ahora sí. Perdón. ¿No sienten algo distinto? ¿Estás más linda? ¡Ah! ¡Qué pelotudo! Tiro de este broma. Perdón, para, para. Ya empezamos. ¿Qué? Te digo no está más linda. Me pongo así. Lo primero que se poncha es el Pulpo agarrándose la cara. Pulpo. Lo siento. Es acá. Él dijo un chiste, de hecho. Y puso una cara de ojete. Nadie la vio. Mirá, Pulpo, nosotros tenemos una construcción, o sea, como conductores del programa. Tiramos un gag. Somos los artistas. Nos tiramos un pie, somos jugadores, estamos en la cancha, de golpe se la paso a Nacho, Nacho es una cara. No importa lo que vos hagas, boludo. Es como que el director del partido de fútbol muestra todo el tiempo el banco cuando estén por meter un gol. No tiene sentido. ¿Entendés que yo estaba a punto de, estábamos por hablar de mí y ahora estamos hablando del Pulpo? No, lo hace siempre. ¿Dónde? No, que si no se va la novedad. Lo hace siempre. Ah, ya está, ya sé lo que es diferente. Sí. ¿Tenés voz? Tengo voz. No me había dado cuenta que no tenías. Se destrabó. Sí. ¿Cuándo no lo tenías? ¿Pero cuándo no tuviste? No, hace todos estos meses, chicos. Me costaba un huevo. No, 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 sí estaba complicado. O sea, ustedes no entienden lo que yo respiraba para que me salga la voz. ¿Tuvo algo que ver con que volvió Budín? Para mí que sí, porque volvió, o sea, ese mismo mediodía que lo fuimos a buscar, que fue el sábado, que me acompañó Niquitich, yo tenía la voz a la miseria. De hecho, a la mañana me había comido dos caramelos de jengibre y nada, dormimos. Una siesta con Budín y me levanté y mi voz había cambiado. Sí. Me tengo que operar, sigo teniendo nódulos y todo, pero algo cambió, es distinto. Hago menos fuerza, por lo menos. Tomo menos aire. Nada, estoy contenta de eso. Yo estuve en el momento exacto en el que se dio cuenta que le volvió la voz. Mira. Me dijo, mira. Oh, oh, oh. Y empezó a hablar bien. Hola, hola. Oh, oh, oh. Es verdad, es verdad. Con un peteco, ¿no? Oh, oh, oh. No, 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 no. Esperá. Se acabó ahí. Che, ¿puedo hacer una pausa y decir por primera vez que el de la punta, que muy bien no me cae, y la gente ya lo sabe, y yo estamos muy facheros y muy retros? No sos vos pulpo, ¿eh? Mirá lo retros que estamos. Mirá. Tiranos un Madonna, no sé. Tiranos un Madonna. ¿Entendés que todo está tan mezclado que cuando dijo el de la punta yo pensé en el pulpo? No, yo voy a ver. Ah, está bien. Caderas, caderas, sí. Están para una publicidad de escombro. Ay. Che, están bien, ¿eh? Me encanta. Está wrong. Tardada la calidad del jean de Nacho. Que no te bajen, Nacho, que no te bajen. Mirá el corte de momi en la parte de la ballena. ¿Cómo está la canoa? Uy. Uy. ¿Sabes lo que es? ¿Cómo está la ruta 8? El aire, prendemos el aire. Están muy lindos los dos, es la verdad. Sí, están muy cool. Están muy lindas. ¿Se hablaron antes de venir? No, pero bueno, parece ser. ¿Quién es? Vos me debes guita a mí, ¿eh? No te vas a hacer pelotudo. ¿Y vos te escapaste el viernes conmiguita? Yo la necesito para la casa. No te la voy a dar todavía. Ah, no me la hace devolver todavía. Perdón. Pero pará, ¿cómo es? Perdón, perdón, no entiendo. Es así, yo le debo guita. Viste que momi me compró la computadora. Todos saben. Sí. Bueno, yo le iba a pagar eso. Santi me debe mucha plata. Y con esa plata, Santi me dijo, el viernes te doy plata. Y yo con eso le pago a momi. Y el viernes lo voy a buscar. Me había ido. ¿Sabés qué pasa? Que yo me dio culpa cuando momi dijo, te pago con algo que nos van a pagar. Yo le dije, bueno, yo también te pago con eso. Y después dije, yo estoy muy ajustado. Y dije, cuando fui acá. Mañana te traigo. Nah, yo no tengo apuro. Ahí me sobra la guita, boludo. Yo te lo doy a fin de mes. Ahí me sobra la guita. Mirá, se voy a andar con chiquitajes. Está muy bien, está muy bien. 10.31, lunes 8 de abril. Bueno, ¿estamos bien? ¿Cómo arrancamos la semana? ¿Arrancamos bien la semana? No, el fin de semana fue muy intenso para mí. Anduviste mucho acá para allá, ¿no? Me pasaron un par de cosas que quiero después comentarlas después. Bien, muy bien. ¿Flor? Arranqué bien, pero como en esta, como auto latigándome. ¿Por qué? Qué raro. Porque me acosté tarde. Primero me fui a dormir a las 2 de la mañana. Y yo me despierto a las 7, 7 y media como tarde, entonces ya son menos horas de sueño. Son muy pocas. Y además hubo un tema, claro, fue la primera o segunda noche con Budín. No, la segunda noche. Durmió esta vez conmigo, pero hay algo que quiero hablar con la gente de Espacio Gatos, que es el lugar donde lo cuidaba, a ver si Budín... No se va a librar más de vos, la gente de Espacio Gatos. No, quiero saber... ¿Vos vas a terminar viviendo en Espacio Gatos? 100%. ¿Sabés lo que está haciendo? Budín está re bien, está re amoroso, es otro gato, los seguidores no lo pueden creer. Pero está como que no se para en mi pieza de Masturban. Es tremendo. Se me vino a dormir... Ah, pensé que decían no se para en mi pieza y dije, ¿cómo me pasa a mí? Yo estaba durmiendo, se me sube encima y agarro un peluche y empieza taca, 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 taca. Y como yo ya lo conozco, capaz lo corro... Sí, desde los ocho o nueve meses. Como yo lo corro, capaz no le copa. Entonces de repente yo estaba así, dos y media de la mañana, esperando a que Budín termine. Ponele que Budín se distrae, lo saco para afuera, volvió a entrar a la pieza, se volvió a Masturbá con el otro acolchado, lo volvió a sacar. Ah, se anda Masturbando con el acolchado. Fue como... ¿Para si cerrá la puerta? ¿Qué pasa? No, en una la abrió y en la otra la cerré bien. ¿La abrió? Cosas que no la puede abrir. Se dio un miedo, yo para que entró así lento y yo... No, no abrió la mano, chico, no lo quiso. No, no, salta y hace así. No, 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 la empujó bien. ¿Cerrás con el coso? Cerré con el coso, no pudo entrar, pero a la mañana, cuando abrí para que entre, entró con cara de tipo hija de puta, me dejaste afuera de la cama, ¿entendés? Claro. Hay que ver qué pasa Budín. Quiero que sea una buena convivencia. ¿No le corté la japa al pibe? No sabe que usted está en pareja. Y ya nos vio ayer, el sábado. Por eso es un amiguito que vino a jugar. Pero buena onda conmigo. Para mí lo copia él. ¿No lo vio antes Budín, ustedes nunca? Está canalizando una energía que no... ¿Ya te quedaste a dormir? No estamos juleando últimamente. ¿No te quedaste a dormir en lo de Flor Común? No, no. ¿La vas a pasar como el orto? Bueno. Y no tiene ganas de quedarse. Igualmente, perdón, ya... Esto no lo contá acá al aire, creo. Ya hablé... ¿Se acuerdan de Juan Filosofía Animal? Sí. Ya hablé para hacer el encontronazo entre Carlitos y Budín, porque si no, no vamos a poder quedar a dormir nunca en la casa de otro. La gente me pregunta, ¿se conocen con Budín? Un gato necesita toda una adaptación. ¿Viste un perro más? Sí. Pero, Carlos, es tranquilo. Y Budín está en una nueva era, ¿eh? Es otro Budín. Hablé con Juan de Filosofía Animal, que me dijo, primero, que Budín esté 15 días solo en el departamento. Para que se vuelva. Porque es nuevo el departamento. Claro. Lo reformó. Para que se adapte ahí. Si hay olor a Carlos, mejor. Hay olor a Carlos porque Carlos ya se quedó en el departamento de Flor un par de veces que me quedé ahí. Por ahí está bueno tirarle alguna manta que use Carlos. Claro. Le voy a poner una camita a Carlos, que la use y después traerla para mi casa. Si Budín ya lo empiezo al factor. Primero que vuela. Después de esos 15 días se va a producir el encontronazo. Me dice, ¿querés que esté? Obvio, obvio. Quiero que venga Popo. Yo no sé cómo va la situación. Él y cinco policías. Vamos a ver. Hay una buena señal que es, me dijo, ¿Carlos es de esos perros que ve un gato y se vuelve loco? Le digo, no, no, no. Porque ya convivió con el gato de Rufo en lo de Asti y está todo bien. Ay, me trae recuerdos de ese sonido. Lo que sí sucede, ayer me decía Rufo, es, algunas manos se van a tirar. Seguro. Ah, claro. Algunas manos, el gato. Eso, eso, más Budín, más Budín. Me da ternura que hablabas eso con Rufo, la adaptación de Carlos y Budín. Y porque Rufo tiene un gato y vivió con Carlitos. Entonces, me dijo, mirá, algunas manos se van a tirar. Atrán que le da miedo a los gatos. Porque una vez, un gato no me lo hizo, trae, le quedó la uña clavada acá. Ah, mi vida. Ya está, nunca más. Así que bueno, y estamos por film reality, que es el encuentro de Budín y Carlos. Son seis capítulos, lo van a ver por Luzo. El Safi va a estar durmiendo en casa esos días. Cómo monetiza a tu hijo de puta. Tengo un poco de miedo igual, porque primero, tengo miedo porque salga bien. Matar no lo va a matar, le va a asustar, pero bueno, la vida. No, pero el miedo es que pase, si no pasa positivamente es un problema para nosotros. Sí. Claro, pero para. Es un tema. ¿Cómo haces? Sí, Budín puede quedarse una noche solo. Sí. Sí, pero bueno, Carlos también entonces se podrá quedar alguna noche solo. Y los perros más difíciles. Claro, más complicados. Y Carlos, yo tengo que volver, si yo sí, para sacarlo a medir. Sí, bueno, pero entonces yo estoy obligada toda la vida, hasta que me muera, a volver en la casa de él. Bueno, bueno, bueno. Y bueno, pero es así, mi corazón. ¿No vamos a estar juntos para siempre? Sí, claro, obvio. Igual, Budín es mansito. Sí, mansito. Sí, sí, sí. Re. Amigos, 10.36 de la mañana. Un fin de en el que pasaron muchas cosas. Nacho tiene mucho que contar. Yo estoy en una transición de pelo. Está raro, che. No, no está mal. Es que no, no. Es que me lo quiero empezar a dejar largo y no queda otra que dejarlo largo. Es raro. No te lo pares para mí tanto, eh. Sí, pero te está creciendo para arriba. Sí, pero no, no, chicos. Medio pastito. Bueno, pero para qué. Pero a mí me gusta cómo te queda rapado. ¿Por qué cada vez que te acomodás el pelito así salgo con la boca? Sí, sí, sí. Así me la he. Así como. Sí. Siento que no hago nada. ¿Qué hace? Eso, eso, eso. ¿Qué hace? Sí. Antes, cada, no sé si lo siga haciendo porque ya lo dejé ver, pero cada vez que antes filmaba una historia. Hola, amigos. Es que ahora casi que no filmo historias. Así. Pero no, no, no sé si está viendo Fer, pero voy a tener que ir a que me acomode algo porque me lo tengo que dejar crecer, pero estoy en un proceso largo, raro, que no es ni largo ni corto. Si haces el de rebord que tiene como una franja así. Pero no creo que me quede bien a mí la franja de rebord. ¿Por qué no te escribís Woody acá? Porque no, 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 no tiene nada que ver. No paría. La apertura de hoy es de Nacho, los lunes. Voy a hacer una dinámica que es una sección que va a pasar en algo de música, pero la quiero probar acá. Porque si sale mal, prefiero que nos salgan mal en un programa que no nos ve nadie a que nos vean en algo de música, que es el mejor programa de la internet. ¿Me explico? Sí, pero es al revés. No pasa nada. ¿Qué contento? La onda es la siguiente. Quiero que oyentes al 1154-7406-68, tres oyentes, me digan en qué mood están y yo les voy a recomendar una canción. Ah, ok. ¿Me explico? Está bien, está bien. Estoy tranqui, me levanté, no sé qué, tengo un día muy acelerado y necesito bajar. ¿Te sentís tan confiado para eso? Puedes salir como el orto. Ok. Pero no te vas a enterar porque el oyente está del otro lado, no sabe dónde vive. No, no, o sea, para ahí no se me ocurre. Vamos a probar. No, está bien. ¿Para qué nacimos en esta vida si no es para probar cosas? Te tengo fe, te tengo mucha fe, te tengo mucha fe. ¿Para qué nacimos en esta vida si no es para probar cosas, no es cierto? Y es una sección que va a pasar en algo de música, porque hay mucha gente que me dice, che, estoy en este boom, no sé qué, ¿me recomendás algo? Vamos a ver. Bueno, bueno, 11-54-74-06-68, ¿cuál es tu mood hoy? Ay, quiero mandar un audio yo, no puedo, le estoy sacando la chance a un oyente. Igual te digo, es un mood raro el de este lunes porque venimos de semana corta, entonces la gente ya siente que esta semana es eterna, porque la semana anterior fue de tres días, ¿entendés? No, y aparte también el eclipse. Ah, hoy viene un astróloga. Chicos, yo me quedé descansando todo el fin de semana, además como el eclipse es en Aries, todo puede estar más irascible, yo tengo mucho Aries, ni fui a la casa de mi familia, tipo, me evité discusiones. Yo todavía no me recupero del viaje. ¿Y cuál viaje? ¿De la España era no me pasaba? Fue hace dos semanas ya. ¿Y vos qué opinás? De verdad te digo, cuando te pregunte, contestame. Uy, uy, uy. No estoy con humor hoy, chiquito. Nunca. No me recupero del viaje y tuve un fin de semana a pura depresión. Uy. ¿Depresión? ¿En serio? Pero de ayer vimos todo tu Juanete, la sombra chinesca que parecía un globo aeropálico. Más depresión que esa historia no hay. No podemos ver esa historia, no podés ponerme ver un creíble. Más depresión que esa historia no hay. Claro, depresión nos dio a nosotros, que era un dirigible, una cosa que no se entendía que era, porque la verdad que no, o sea, todo menos un pierre, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, sí. O sea, que era el muñeco Michelin, o sea, igual la vi tres veces y me dio mucha ternura y son risas. Era una porción de Fabina. No, no, ni sé, ojalá, rellena. No entienden lo que nos reíamos con ese dito. Fue la primera vez que entendí realmente el concepto de la empanada en el pie, porque se veía como una empanadita con repugia. Y justo es el día de la empanada. El día de la empanada. El día de la empanada. ¿Te das cuenta? Che, Juanetes suelen tener a las personas altas, ¿no? No, dicen que las chicas muy bonitas, dicen que las chicas muy, muy bonitas suelen tener juanetes. Miren, chicos, miren, miren, miren. Es medio hereditario. Miren. Miren qué finura. Bart Simpson, mirá lo que es. Andan, ahí va. Qué finura. Qué fina la empanada. Imagínate si era una hormiga a pasar por eso y se sube al Everest. No, si es plano así. Che, pero tan así, tan grande. Igual está con el ángulo medio fuerte, ¿eh? Y bueno, porque es la sombra. ¿Vieron el juanete con el juanete de arriba? No, no. Che, ¿saben lo que me dolió? Que la gente... Los andes. La gente me comentaba, ay, ya te mostrás así delante de Seba. No sé, o sea, soy esto. ¿Qué quieren que le muestre? Me gusta, agarrémonos de ese concepto. Seba ya se lo chupó todo el juanete, imagínate. Te mostrás así delante. ¿Y cómo hay que mostrarse delante de alguien que uno está empezando una relación? ¿Qué, hay que ocultar las partes que a uno le hacen sentir inseguro? Se cagaron en sus casas mientras el otro estaba. Sí, seguramente, obvio. No, ¿cómo seguramente? ¿Cagaron o no cagaron? Él sí. Una aventina. Sí, sí. Porque eso es un paso siguiente también, ¿eh? Sí. ¿Tú cómo no vas a cagar en la casa de tu pareja? Bueno, bueno. Bueno, pero a nosotros... La cagada es cuando el baño está muy cerca de la pieza, ¿viste? Jate, me dice, pone musiquita como está cerca acá. Se escucha todo. Claro. Con Seba decimos lo mismo. Le escuché a algún que otro peor alguna vez. Sí, boludo. ¿Cómo lo vas a escuchar? Ah, yo me acuerdo, chico, cuando empecé a salir con Tony, esto fue muy gracioso. Tony me dice, bueno, ¿puedo ir al baño? No sé qué, sí. Iba al baño y estaba cagando. Entonces se ve que apenas se sentó, le salió un pedo. Entonces hizo... ¡Ave, Marita! Para taparlo, para taparlo. No sé, yo estuve llorando literal cinco minutos. Pero digo... ¡Ave, Marita! Es lo primero que se le ocurrió a Marita. A ver, de ley que puso música, él cantando, él... No, yo las veces que he querido disimular que sabés que va a salir como algo estruendoso con ruido, es tipo... Y ahí aprovechás. O tirás el botón. O abrí la canilla, la ducha. Sí, la ducha. Yo corro con una gran ventaja que Cevito no tiene olfato. ¿Cómo no tiene olfato? Tiene, nada, cero. Se llama Aso... Qué raro ser gastronómico y no tener olfato. Tiene un nombre, tiene un nombre. Aso... Aso... Bueno, no lo sabés. Bueno, Aso... Asombroso. No, Aso... Anomia. Anomia, bueno. Anosmia. Parece ser que es anónimo y no tiene olfato. Entonces, por ese lado, yo... Ah, viene barro. Te regalcó toda la noche. Cevito me dijo que le voy a poner un sorete acá que no... Nada. No. Anosmia, anosmia. Yo no me baño, me paso un trapito húmedo y listo. ¿Qué vas conmigo, man? Me ahorras en perfume. ¿Qué es eso? ¿Perfume no te pones? No, no. Ah, claro. Vos no usabas, así que está bien. No, estoy usando un... Por eso dicen que es uno de los primeros hombres que bajó y volvió a bajar. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea... No, 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 no. Porque no sabe lo que es punta mogotes. El alfajor nuevo. No, no sabe lo que es. El alfajor es el nuevo. El alfajor es el nuevo. El alfajor. Y tiene con sal marina todo lo que viene la de Mommi. ¿No sabe lo que es? Es decir, era una vuelta por chichilo. No, no sabe lo que era. Mommi disfrutó la primera vez y dijo, uy, esta va a ser la única. No, 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 no. Qué raro. Así es. Mommi, Dios mío. Mommi dijo así. Mommi dijo así. Al final era un privilegio. Ay, son unos hijos de puta. ¿Qué es esta máscara de chernobyl que tenés acá en el coso? No, es para vos. No, pues yo no siento. Va, tranqui, entonces. Toca del timbre. Saquen la basura. Los vecinos. Ay, son unos hijos de puta. Qué bueno, Mommi. Era lo que necesitabas. Qué divino. Un paseo por chichilo. Viste cuando paseás por el puerto de Mar del Cielo hasta que ya te das cuenta que andás por ahí. Es terrible. Después te acostumbras igual. Lo de Mommi, además, viste cuando te estás encarando la ruta a la costa que hay una parte que tenés al lado del basural ese que decís, hasta con los vídeos cerrados. No, chicos, yo he convivido con Mommi. Amiga, perdón que lo diga. Corazón no le pica a la moda. Es una bostra. Ah, sí. No, no. No, no, te juro por dios. No, amiga, no, no. No, no, no. La parte en vivo. Con Mommi tenemos un pacto que siempre que tengamos olor a algo o no lo tenemos que decir. No, pero si hay malas famas, olor a concha, me muero. No, 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 no. Eso es algo del pH igual, ¿no? No es que no se lavan, ¿no es cierto? Pregunta a las mujeres de la mesa. Sí, y del flujo yo supongo también, ¿no? O sea, entiendo que si no se lava, sí, pero hay gente que igual se lava y tiene más... Como la gente que yo tengo un amigo que tiene mucho olor a chivo, pero se baña todo el tiempo, es solamente las hormonas. El pH. Claro, el pH. No, además si hay algo, yo soy re obse con la limpieza. Ahora no quieras quedar bien, Ami, vas. No, bueno. Ya sabes, lo que pasa es que cambiamos de tema y nadie se acuerde. Sí, tranqui, amiga, tranqui. Ya está. Che, pará, quiero abrir una cosa. Los audios son hechos, pero aparte, ¿qué cosas te dieron vergüenza con tu pareja y qué hiciste para romperla? No sé si se acuerdan que una vez acá llegó un audio, no me acuerdo de qué estábamos hablando, pero que era buenísimo, de una mina o un pibe, no me acuerdo, que generó era que las primeras veces que se quedó a dormir en la casa de su pareja se iba a agarcar a un Mac que tenía... No, mentira. Que decía, voy a comprar algo y se iba a ñoba del... Que te va la caca para las parejas, es terrible. ¿No se acuerdan de ese audio? Lo mandaron acá. Digan que sí, si no se acuerdan. Sí, el del Mac. Sí, el del Mac, sí. Sí, me acuerdo, me acuerdo. No, yo estaba pensando si me das permiso para contar tu tip, lo que aprendí a partir de ti. No, 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 no sé de qué tip estamos hablando. No sé de qué tip estamos hablando. Porque hace poco estábamos en un restaurante en Nueva York. No sé de qué estamos... Y nos íbamos a ir para otro lado. Sí, pero no es ese, es lo otro. Es lo otro que yo primero noté. Pará, 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 pará. O sea, yo soy un crack en ir en lugares públicos. ¿En serio? Sí, es mejor. ¿Qué significa? ¿Cómo es? Tengo toda la técnica. O sea, estábamos en un bar y nos íbamos a ir a otro bar. Y a mí lo que me preocupaba era que yo realmente necesitaba hacer caca, ¿entendés? Y era como, no quiero ser acá y no tenemos tiempo para pasar por el hotel y después ir a ese bar, ¿entendés? Soy un crack. Entonces me dio como un tutelé. Pero no me dejas contar. El otro tip es servicio a la comunidad. No, no, lo pienso contar. Excelente. No pasa nada. ¿Cuál es? Bien. Cuando uno va al baño... Una de las primeras cosas que aprendí de él, saliendo con él. Qué fuerte, ¿no? Descubrí dónde era el baño y qué le hacía caca. Entonces son instrucciones para ir a baños ajenos. Sí. O baños de restaurantes. Sí. O baños públicos. Paso uno. Hay una función más cheta y una función más económica. A ver, paso uno la cheta. Si querés la función cheta, vos siempre que te vas de viaje a Arafue, un lugar que no hay bidet, en el aeropuerto pasás por una farmacia y te compras unas toallitas húmedas. O sea, sepan que Nicolás Oquieto para todos lados va con unas toallitas para el trasero húmedas. Sí, sí, las tiene acá aparte. Sí, 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 tengo en todos lados. Tengo en todos lados. Entonces esa es la versión cheta, ¿no? Con el gozo. Si tenés toallitas esas, entrás al baño, al baño que está usado, un restaurante, un lugar, donde sea, primero toallita húmeda al borde. Tabla, tabla. Tabla, papel higiénico, secamos y después se corta. Del papel higiénico tiras de la misma, del mismo tamaño de la tabla y se ponen al costadito. Me está jodiendo. Se hace un colchón de papel higiénico sobre la tapa. Ustedes saben que el cambio climático es por Nicolás Oquieto. Y si está muy, muy sucio, doble capa de papel. Cada vez que hace caca muere un árbol. Se te va moviendo, ¿eh? El papel. Un poco sí, pero... Una vez que apoyás el culo, la apoyás. Tiene que hacer un árbol. Queda así, queda. Taca, taca todo. Y cuando vas, es un golpe seco de arriba hacia abajo. Si vos vas, si haces esto, la movés. Ya, la moviste. No, pará. Y tampoco podés hacer esto, porque si te volaron para afuera generás un viento. Eso, no se puede generar viento. Es golpe seco, te acercás, te acercás. Lo ves, lo tanteás, sostenés poquito. Porque recordemos que no está limpio eso y es tiki. Y cuando ves que estás, listo, no te mueves de ahí. Te hago una pregunta para los chabones. ¿Y la chota dónde va? No. Para otro lado. El tema es que a veces toca con el cosito del dentro. Ah, ¿la hija te da? La toallita tiene que pasar por ahí. ¿O te envolvés la chota en toallas también? No, no, eso no, eso no, eso no. Yo no lo puedo creer. Pero es un gran tutorial. ¿Y cuál sería el económico? Sin la toallita húmeda, lo mismo. Limpiás con papel higiénico, mojás, ¿entendés? Yo eso, como lo mojo. Fabricás la toallita húmeda con el papel higiénico. Lo mojás, lo limpias. Yo me siento normal. Yo al principio era muy fibirul y después... No, no, pará, yo no tengo problema, yo me siento normal, pero hay inodoros que decís, esto tiene un sífilis que si me siento, o sea, no hay chance. Pero por eso, no, no, no. Por lo general me siento y chavo. Eso yo lo desarrollé cuando andaba con el camión, que tenía que parar en estaciones de servicio. Y en estaciones de servicio... No, por eso, sí, sí, no hay chance. Entonces ahí desarrollé, ahí prácticamente, estaba una horita limpiando y diez minutitos de arcando. Yo me generaría anticuerpos y chavo. Pero bueno, es un ritual y si lo hacen, súbanlo y etiquétenme. Igual. ¿Me lo fuiste del programa? ¿Todos garcando? Ella con el pie este, cuando la gente... Qué lindo programa. Bueno, pero pará, 11-54-74-06-68, ¿qué hiciste por vergüenza delante de las primeras experiencias con la persona que te gusta? Y dame los audios para la apertura de Nacho. A ver, vamos a ver. A ver. Hola, loquitos. Hola, Nachito. ¿Cómo estás? Me desperté recuperándome de una gripe y con ganas de activar. ¿Qué tema me recomendás? Me gusta. Vamos a poner algo de Rex Orange County. Algo que las manijé. No, algo suavecito porque se recuperó de algo, tampoco de una... No, pero Sally. Tampoco tan fuerte, no. Entonces, quiero algo más tranquilito como para decir, che, la vida es linda. Vamos de a poquito. El tema se llama Loving is Easy de Rex Orange County. Uy, qué carajo es esto. ¿Amar es fácil? Sí, amar es fácil. Para levantarse tranquilo. Está bien con Lidio Máflor, ¿viste? Ahí. Tremendo. Arrancar el día. Buen día. Tremendo. Tomate un café. Lindo. El nudo es lindo. Ay, sol. Ya no hace tanto calor. La vida es linda. El lunes arranca las oportunidades. Por ahí hoy te llega ese mensajito que te proponen tal cosa. Te proponen tal trabajo. Te invitan a tal lugar. Se viene un viaje. Lunes es un día. Me gusta. Esto es Rex Orange County. Loving is Easy. Aguante la vida. Loquitos. Che, a punto de agotar Uruguay. Nadie dice nadie antes que nadie, ¿eh? Esa. ¿Cómo viene España? España viene, mira, tengo los datos. Oficiales. Un beso a Julio de España, un divino. Madrid, 60% ocupado. Barcelona, 50%. Valencia, 61%. Mallorca, 30%. Bien, Mallorca a laburar, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver ahí. Es el teatro más grande igual, por eso también. Mallorca es el teatro más grande, está muy loco. Y vos decís que se consiguió. Además, Toni, que le quiero un par de historia. No, olvídense, Mallorca, pero... Toni, tráete unos familiares, Toni. Chicos, yo en Mallorca pensé que no vendía nada y cuando llegué estaba agotado, de verdad. No, Mallorca, olvidate, olvidate. Yo llevo un escuadrón de gente. Igual, les digo el dato, es verdad, porque yo hablé con la familia amigo de Toni. Todos compran en un último momento, de nadie compra ahora. Es verdad. Pero compren ahora, pues van a quedar sin... ¿Es verdad? También es verdad. También es verdad. Dame Twitter. Este fin de estuve... ¿Cómo se nota que no tienen el problema de la inflación? Este tema es con Benny Sings. Lindo. A arrancar el día suavecito. Este fin de estuve es Culera, Valencia. Saludos a todos los que quiero. Mirá qué linda plagita, che, Culera. No conozco a la decisión de ese lugar. Desde las playas de Valencia, esperándolos. Bueno, mucha gente en España. Qué hermoso. Nos vemos el viernes, los amo, dice Romy. Ay, qué lindo balcón. Hermoso. ¿Cómo es ese video? Ay, mirá, dice, esperando el eclipse uso 35%, se ve desde ahí. ¡Wow! ¡Claro! Che, ¿a qué hora se da eso? No sé. No, pero... Y Lau nos va a saber decir... Pero vieron que ya pasó. Hay un video de eclipse ya. ¿Ya hay? Sí. No lo vi. Yo lo vi. Ah, ¿era la madrugada? Sí. Amo el Rex Orange Country. Gracias, Nachito, por tu música. Amante. Hola, loquitos. Mirándolos de Uruguay, sobreviviendo la energía fuerte que trae este día. Les presento a Lolito, el bebé de la Facu de Psicología. A mí me pegó bien. Por lo menos arranqué bien. Ayer me dormí a unos seis y pico de la mañana y me levanté a las siete y media. Muy bien. Qué bien. Buen día, amigos. ¿Para cuándo fechita a Buenos Aires? Mi mamá y yo queremos ir próximamente. Se viene a Buenos Aires, sí, a nivel país. Atención. Sí, esa. Pero hoy quiero decir una cosa. Ayer le contaba, Nacho, me sentí un rockstar volviendo a Uruguay. Uruguay, antes, la gente siempre... Ah, claro. Es una locura, pero quiero contarles qué pasó. Vuelvo, primero una paja, se rompió el buque de Montevideo. Estuvimos que ir en auto hasta Colonia. ¿En el buque Bus? Yo hice eso, bonde hasta Colonia y... No, 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 terrible. Bueno, cuando estamos subiendo lo veo a Milo Jota en el mismo buque que yo. Guau. ¿Zarpado? Sí. ¿Qué hizo ayer, un antel? Después quiero contar algo de Milo Jota yo también. Sí, sí, sí. Hizo un antel el sábado. Zarpado, che. Guau. Cuando nos bajamos del buque, había muchos uruguayos. Me bajo, claro... No, no vas a contar esto. No podés contar esto. No vas a contar que la gente se te avalanchaba. Sí, pero me parece... Bueno, y ves re lindo para la gente de Uruguay. No vas a contar eso. Ay, chicos. Contalo, contalo entero, contalo entero, contalo entero. ¿Qué vas a contar? Ah, contalo entero. No, bueno, a ver, para... No, no, no cuentes eso. Contalo entero, contalo entero. Yo no sé de qué está hablando. Quiero que todos los que están del otro lado miren al verdadero Chaisal lo que va a contar. Pero, boludo, porque me sorprendió que quiero que te diga. Ay, me sorprendió. Juega la falsa humildad. Dale, a ver. Bueno, pero pará, eso es lo que vos podrías contar también. Sí, eso es lo que vos podrías contar también. Pará, menos con el otro ente que para decir una realidad. Pero, pará, y eso es lo que me sorprendió, boludo. A ver, contalo. No, ahora no, me bajo. No, no. Me bajo. No digas que a Milo J nadie lo saludaba y todos venían a vos porque me muero. No, no, es que... Porque es capaz. No lo veían. Milo estaba, estaba Milo tapado con una capucha. Es capaz. Es que es algo que podría haber dicho Nacho. No, no dije nada. Sí, pasa que Nacho no salió a contarlo en vivo, pero lo podría decir fuera de la vida. No, menos con Milo J que... Sí, boludo. Nada, la gente de Uruguay, claro, me saludaba porque vieron que era Uruguay. ¡Juantín! ¿Sabés qué? ¿Cómo es el chico de One Direction que llegó ahora? Luis Tomlinson. ¿Vos qué? Ah, que vos lo reempostaste. Sí, eso, justamente eso lo hice. Y los fanáticos están re contentos. Te hice una torta, le hice una torta. Bueno, soy de otra generación, sepan disculpar. Pero vos te comiste que sos el pibe de One Direction. Al contrario, boludo, yo estaba... Yo dije, no pensé que me iban a saludar tantas personas, fue de Uruguay. Ustedes saben que Uruguay estamos muy pegados, eso es cierto, lo saben. Sí, sí, en todos lados. Sí, pero Uruguay es muy llamativo. Chicos, yo, perdón, pero... Me encanta, me encanta, se dice, se dice. No, estaba Milo J que estaba todo tapado, bueno, estaba con una capucha que la gente no lo veía. Yo estaba al lado. Lo que fue que me dio... Vos tenías un cartillo y ya soy Santita Shaw, el boludo. Te están moludando. Te están moludando. ¿Sabes cómo va? De puta, se ríe, ¿eh? Se ríe. Él va con la campera esa, la de afuera, la de... ¿Qué tiene naranja? La naranja con violeta, así, y con los dientes florecentes, así. Mostrando que... Se están riendo vos. Santita Ledo, Santita Ledo. Ahora, no, entonces... Mira, que me hable los pies dirigibles. Te digo una cosa, o sea, no le pude a hablar vos, boludo. Otro audio, otro audio para la apertura. A ver. A ver, Rolga, speak. De ahí como una canción para mí que estoy reacelerada, estoy con dos trabajos, siento como que voy a perder a los dos, pero a la vez no. Bárbaro. Estoy como que arranqué una semana de mierda. Bárbaro, ridículo. Vos tenés armado tres temas. No, 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 no. Vas a poner esos tres temas. Me estoy por morir. La piba, la piba, la piba, el hijo, quiero estar arriba, sí, pero arriba despacito. Bárbaro, bárbaro. Aparte de vivir de acá, estaba bárbaro. 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 Sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Es catáneo, boludo. Claro, pelotudo. No me muestro. Yo ya tengo la plena de acá, lunes. ¿Qué te haces como médico que opera? Decí, lo que no pidíes ya. Lunes ocho me puso, ya tengo los tres temas acá. El tema se llama Take Five de Dave Brubeck Quartet. Pero dejate de romper las pelotas, pon uno de Daniel Agostín. ¿Estás tranqui? ¿Es esto? ¿Tomás cinco? No, 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 no. No, les voy a explicar. Me dan mi cosa. Loquita, si tenés un día acelerado, como yo estuve todo el fin de semana, estuve escuchando todo el tiempo jazz. El jazz me relaja. Me baja mucho. Lo recomiendo. Hay listas, ponés en Spotify o en Amazon Music, jazz tranquilo, soft jazz, para despertarse a la mañana, te juro por Dios que te baja. Este cabeza de pancho. Que hablen lo que quieran. Este cabeza de pancho. Te tiro papas pay arriba y sos un pancho. Tírame lo que quieras, no hay problema. La papas pay te las transforma una tortillita. Jazz tranquilito, hermoso. Él, esto, es de un disco que es hermoso. Te baja, caminás con esto, los oídos y te baja los decibeles. Así arranca la semanita mucho. Bárbaro, bárbaro. Dame Twitter, dame Twitter. Nos vemos el viernes, dice la gente de Uruguay. Bueno. Buenas. A ver, no había visto quién era. Ah, una fotito, subió un carrusel. Nos vemos Madrid loquitos. Al fin le dan bola a Rex Orange Country. Sí. ¿Y ella? Arrancando buenas vibes. Es bueno. Mirá que soy. Ay, curiosa. Para Pulpo. Agresiva. No estando del Pulpo, es más de Gaffi. Sí, sí, sí. A Gaffi le gustó mucho. Y toda la cara iluminada. Hola, loquitos. Mirándolos en Ferro. Más saludos de Necoche. Gracias por alegrarme la mañana. ¿De Necoche, hijo? Falta mucho para el viernes. Esperándolos, dice Veritus. Ya tiene su entrada, mirá. Fila 4, 114. Este viernes se va en Uruguay. Yo tengo entradas para ver a Momita y es mi cumple. No me canceles. No, no, mi amor. Viernes 12 estoy en el Metropolitan a las 11 y cuarto. Véngame a ver. Por favor, que vengo floja de entrada. Y de verdad lo digo. No, siempre hice lo mismo. Hola, gente linda. Espero que estén muy bien anoche. Después del recital de Emilia le propuse casamiento a mi novia. Sí, tremendo. Qué lindo anillo. Qué lindas manos. Ay. Qué lindas uñas. Sí. Qué buenos nudillos. Sábado, ponen tan Montevideo y te vimos nachito. Uy, no, no. Esto, chicos. No, no, no. No, no, no. ¿Y esto, chicos? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y esto, pará. ¿Y la cara de un parro? ¿Qué hace esa mano y esa cara? Y la cara de un parro. Y la mano en el muslo de Conila. Ponchá. Mirá esa cara de un parro. No, no, no. Esto es terrible. Chico, yo le dije a Barbie y digo, Barbie. Está viviendo una metamorfosis el culpo. Está pasando algo. Agarrá el juguete ese. ¿Qué juguete? ¿El culo? ¿Le decís juguete al culo? Pará. ¿Tapó para que le diga juguete al culo de Conila? Cará, no, no. ¿Agarrá el juguete ese? Chicos, ¿qué es decir juguete? ¿Te parece el tipo bombero con la de la Venus? Chicos, miren la cara de bufarra de este tipo. No, no, no. De lo más pajerito que vi. Y aparte, mirá, es todo. Este, no sé quién es, pero mirá. Es raro. Es un cuarteto. Esto van a ser. El pollo. El pollo. Pará. Le dije a Barbie, Barbie. Eso está mal subido porque van a pensar mal. Yo estoy yendo a agarrar el juguete. No le diga juguete al culo. Hay contacto. Hay contacto acá. No hay contacto ahí. Che, que sexualice el culo de Conila. Así como si es juguete. Tampoco tiene tanta confianza con él. No, nada. Muy desubicada. Está cosificando la parte del cuerpo de una amiga mía. Por favor, te lo pido. Pero chicos, mirá cuando vas al aeropuerto que aparece en la foto de la gente y dice Bufarra. Bufarra. Mirá que le dice Recompensa sin lucas. Yo le pregunté a Conil, para bajarla y dijo, no, si no pasa nada. A verla en grande, la foto. En los camarillas de Aniceto. Qué raro todo. En los camarillas de Aniceto. Wendy, necesito que Nachito haga un programa sobre Billie Eilish. Vamos a hacer, vamos a hacer. El mundo se divide en dos tipos de personas. Sí, yo soy el de abajo. Y me parece ampliamente superior. Arriba es un consultorio médico. No entiendo la luz. El otro día veía un emprendimiento de lámparas. Eran hermosas las lámparas, pero todas iluminadas con luz blanca. Ponés luz cálida, las vendés mañana. No puedo entender, la verdad, que la gente no usa luz cálida. No puedo entenderlo. Yo no voy a llenar. ¿Qué es lo que tengo en casa? Vos. Vos tenés blanca. Sí, me parece que tenés blanca, Samir. ¿Vos qué opinás? Gapare, me llamo, Gapare. No me acordaba. Miren este balcón desde Monopoly, Italia. No, tenemos que ir a Italia. Tenemos que ir. Qué locura, loco. Italia es espectacular. Qué lindo, lo conozco. Despertarte y tener eso. No, es hermoso. En esta, mirá, ahí está, la gente ya empieza. Es esto. Sí, para mí igual la parte de papel de arriba superior está medio al pedo. Tu culo no llega hasta ahí. Sí, esa está al pedo. Es verdad, es verdad. No gastemos papel al pedo. Esa está al pedo. Soy Benjamín, cumplo cinco meses y quiero invitar a Mami y a los chicos a ver el miércoles a Racing en mi palco. Gracias por estos lindos elogios del otro día. Veamos, mi amor. Vean las manitas de Benjamín, vean las manitas de Benjamín. No, es una cosa, pelotita. Yo soy de Racing y así que vos también sos de Racing y yo me doy a Racing, un pupillo, un pupillo. Qué vieja pelotuda. Che, ¿ustedes no le hablan así a sus parejas? Yo un poquito así. ¿Cómo lo haces a ver? ¿A Seba? ¿A Seba? Pues son dos tipos de 40 años. Pero ella es mamá. No. ¿A Seba? ¿A Seba? Vos también, no te hagas. Me pone un poco mal a mí. ¿Vos también? ¿Vos también? Vos también. No, no, yo no te hablo así. No, no, no. Vos hay un neutro, por ahí me hablan neutro. No, yo estaba tan así, no, no. No, capaz ya no le hablan español neutro. ¿Pero y cómo son las palabras que inventás? Muñeña, no, no, pero no. Mi amorcito, ven, déjame a jugar a la jueguita. No, no, ahí no hago eso, me mazo. Yo sí, yo sí. ¿Cómo, a ver, mostrame? ¿Vos cómo haces? Te juro, eh. A ver, así va, ¿cómo? No sé si está bien que cuente esto. Ay, mi amorcito, porque tengo un neutro. ¿Y él cómo te contesta? También. ¿Cómo? ¿Cómo te dice? ¿Cómo te contesta él? ¿Lo puedo llamar para que hable como te hablas? ¿No haces una mierda? Llamalo, llamalo. ¿Pero en qué situaciones, mami, le hablas así antes de...? En todo momento. Yo, ya está, te amo. ¿Duro o poco decís? No, no, va a durar porque no huele. Es el indicado, mami. No, 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 no. No, 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 no. Che, hay un audio más para... Viejas sucias. Para comentar la última canción. Son las hijas por... Buenas, ¿cómo andan? Concha portera. Aquí para la sección de Nacho. Ah, estoy full entrenando, después de haber cortado con mi novia. Tengo. Bárbaro, bárbaro. Nos reclamos unos años y medio, más o menos. Yo, yo, yo. A ver, tengo, yo. Nos vinimos a vivir juntos a estudiar y nada, la convivencia, nos mató. Bárbaro. No era una elección vivir separados, sino que nada, era para darnos una mano. Y ya, se terminó. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Bárbaro. Sí, sí, Catanio, Catanio. Pero no me molesta para nada lo que me están diciendo, ¿eh? Real. Para nada, ¿eh? ¿Qué te hacen la superada, nena? Que tampoco para que no me molestes, estamos haciendo un chascarrillo. Tranqui. Por eso, por eso. Por eso sí. Tranqui, tranqui. De hace la semana pasada, estos tres temas. Estás entrenando, loquito. Vieron que está dividida esta mesa, ¿no? Entre ellos dos, Lacho. Y nosotros los dos estamos acá jugando. Pero ustedes la van a ligar también. Yo no, no, pero con qué. Che, no me quiero olvidar, después de la apertura de Nacho, que es espectacular. Al ping pong. Tengo una denuncia. Ok, perfecto. Bien, bien, bien. Me gusta. No, no, no fui yo. Ah, hay que hablar de nadie antes. Son un medio Miguelites. Tengo una denuncia. Te cuento, te cuento. No fui yo. Estoy entre dos. Voy a poner, si estás entrenando, algún temita fuerte para... Yo cuando entreno, necesito algo fuerte. Sí, power. No, algo tranqui. Quiero Fuel de Metallica. Fuerte. A ver. Como para terminar así, re loquito. Fuel, ya no sé qué es. Give me fuel, give me power, give me the chance. Buen día, buen día. Ahora sí, amigos. Sí, sí, sí. La dorsalera de acá. Dale, pura sangre. Un culá. Haciendo que trabajo, mirándolos a ustedes, Nachito Banco. Siempre tus aperturas, dice Evelyn. El pulpo es operador albañil. Ayuden a Connie, dice More. No. Qué fuerte es eso. Cuando vengan a España, los esperamos a tomar unos fernecitos por la Ferné. Estamos en Buen Girola, Málaga. Epa. Me estoy anotando lugares de canje para... Si quieren, escríbanme a mí. Hoy cumplo cinco meses, dice. Hoy cumpleaños. Mami, Mami en dos semanas, eh. No es su cumpleaños. Por favor, parrillas argentinas en Europa. Avise, parrillas argentinas en Europa. No, no, no. ¿Vamos a hacer un pacto y no? Sí. Puedo hacer un pacto y todos los que quieren canje me escriben a mí que en Europa vamos a ir a conocer y apoyar sus proyectos. Mirá el Terrario de Luzu. Miren esto. Ay, pensé que era un huevo de Pascua. Ayer cuando nombraron mi emprendimiento de Terrario, estuve varios pedidos y quería agradecerles de esta manera. Soy Bahía Blanca, mi Instagram es Agua Planta y Don Bajo. Hermoso. No puedo creer que con solo nombrarlo, le generemos pedidos. Qué lindo. Che, miré un Terrario para ponerlo acá, me gusta, eh. Sí, está lindo. Me encanta. ¡Dale, musculá! ¡Musculá, cabón! ¡Dale! ¡Tomá! ¡Tomá! ¡Dame, tomá! ¡Tomá, un pibá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, musculá! ¡Dale! ¡Dale, cabón! ¡Dale, matá! ¡Subir un pibón más! ¡Abrá un pibón! ¡Listo, están al micrófono, hijo de puta! ¡Le jato un pibón! ¡La puta de tu madre! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Vieja pesquera! ¡Me tiene harta! Arrancando las vacaciones con dolor de espalda, pero viéndolos a ustedes en vivo, dice Ramina Castro. Gente con tu entrada, mamilla. ¡Usted tiene mi entrada! ¡Gracias! ¡Sáquenme ahora, ahora, ahora! ¿Qué? ¿Es vivo? Benicio, eres fan de Nadia, dísela. No, no sabe quiénes somos. No, no sabe. Es el papá o la mamá. ¿Vieron esto, loco? Un bicho re extraño que lo persigue. Es conocido igual ese bicho, ¿eh? Sí, es buenísimo. Sí, es conocido. A ver, lo voy a poner. Parece medio Jurassic Park. Es un alligator. Chicos, ¿qué es esto? Buenísimo. Andá que te corra eso, boludo. No, no, es conocido, chicos. Es un lagarto que tiene como... Sí, si a ver, anda así para atacar, para dar miedo. Yo siento que eso es inteligencia artificial. No, 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 no. No, amigo, es un hongo con pata eso. Ay, me mata ese videíto. Estamos manifestando esto. Son iguales mal. Mal. Sí. El perro es Carlos de Marca. Carlos Pedigris. Pobre Carlito. Carlito es el golden de la salada. Mi amor. Este disco se llama Reload. Es muy bueno y arranca así, con este tema. Terrible. Me encanta. Hoy se cumple Bambi. Salúdenlo. ¿Por qué no nos entienden de Bambi, chicos? No, miren lo que le hicieron al perro. Yo no bando esto. Eso no se lo come el perro porque se muere. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Perdón, chicos, mirá. El perro está lambeteándose la cara porque dice, me voy a comer esto. Y se come eso, se palma. Chicos, la hermana de mi tío le hace cumpleaños al perro. Le pone bonetes e invita a todos perros amigos y es en un cumpleaños. Dejémonos de romper los huevos. ¿De verdad? Por favor. Dejémonos de romper las pelotas. Fútbol solo. Y no respeto a la gente que dice gatijo perrijo. Yo tampoco. Sí, es raro. No, mi hijo perruno. No, tampoco lo respeto. No, mi hijo perruno me deprimen. Tampoco lo respeto. No. Che, hoy vuelve. Hoy vuelve el asistente, mirá. ¿Qué asistente? Este. Porque hoy Flor cocina empanadas. La persona que no sobra empanadas en la Argentina hoy las cocina. Bien, amiga. ¿Quién mejor que yo para enseñarte a hacer una buena empanada? Ah. ¿Ya viste la foto con Luis? Che, ¿tiene tu misma altura Luis? No, toda la gente ponía tipo, no puedo creer que alguien es más bajo que Luis. Me decía, ¿cuánto me di Nacho? Porque el chabón es petizo. Es petizo. Y bueno, me robaron un par de centímetros. Ayer leí algo. Me leí algo, no, perdón. Bien, tiktok. Bueno. Seba OneRage en Vuelta y Media hizo una temática que me pareció muy buena, que fue que no existen chetos petizos. Es bárbaro. Y no encontraron. Sí, y Nacho Elizalda. Bueno, sí. Ahí le faltó. Pero vos, ¿cuánto me dices? Porque ellos dicen que los petizos son de 1,70 para abajo. Estoy ahí. Entonces, Nacho. 1,67. Buscá el clip si podés, Tati. 1,67. Porque empezaron a nombrar y la gente nombraba. Me lo pongo a pensar y yo tampoco. No, y decían Pablito Coderila, Adrián Suárez. Igual decían, no son chetos. No son chetos. Ah, ¿no? No. No es que te fue bien en la vida y adquiriste dinero y te volviste. El cheto es el cheto de verdad. Viene de familia. Estoy pensando. Tiene casa en el sur. Igual yo no nací tan cheto. Fabián Bena es un poco cheto, ¿o no? Bueno, eso no. Mirá, mirá, miren el clip este, es bárbaro. Miren. Estos petizos. Pablito Pablito Pablito, no es cheto. No es cheto. Adrián Suárez no es cheto. No. Te fue bien en la vida y recibió lo tienen, pero... Es otra cosa. Alcitan a la torre. Ah. La torre, Yvon Country, después se hizo futbolista, pero es de caballito la torre. Para mí no es cheto. No. No es cheto. No es cheto, no es cheto, no es cheto, no es cheto en el fútbol. Tierra, es otro deporte. Para mí, los de la colectividad judía no somos chetos. No, no es cheto. Ricky Sarkani, Ricky Sarkani. No saben mucho tener que decir. A ver, a ver. Es que lindos son los prejuicios. Sí. Un ratito. Eduardo Feynman es bastante cheto y es cheto, ¿no? No es cheto, Eduardo Feynman, por favor. No, es cheto. Grabois mide 1,70 por un segundo. Banana purredón, muchachos. ¿Cuánto mide banana? 1,71 mide banana por un segundo. Señoras y señores, usted decía que de vuelta y media no descubre nada, que no es un programa periodístico. Bueno, hoy hemos descubierto que no hay chetos petitos, señoras y señores. Y yo no sé si Nacho no entra ahí, ¿eh? No, Nacho es el único cheto petito. Y no sé, extendamos esta búsqueda que viene... Habría que preguntarle a Sebas qué opina, si entra como cheto o no. Podríamos llamarlo a Sebas para ver si Nacho no entra como cheto. Porque con ese, ¿cómo diferencias quién es cheto y quién no? ¿Me explico? Claro, claro. El petito es fácil, 1,70 para abajo. Es verdad que pienso en la fisonomía de un cheto y se me viene Roberto García Moritán poner a la cabeza andando, es tipo alto, onda Tinelli, ¿entendés que...? Igual Tinelli tampoco es cheto. No, no, pero pará, no digo que sea cheto, sino ese tipo de cuerpo de hombre alto, espalda... No es cheto, Marcelo, amiga. Si salió de un re barrio, Marcelo, amiga. Porque a lo que se habla no es que tengas plata. Nico Franchela. ¿Pero cuánto mide Nico Franchela? Es petito, ¿no? Nico es cheto, es verdad. Es cheto. Y es muy petiso. ¿Matti Meyer? No, no es petiso, no es petiso. Pero que se entienda lo que dice Seba. Por eso Adrián Suar, Pablito Codevila, ¿quién? Nico Franchela, 1,67. Pará, pará, pará. Si Nico mide eso, Franchela, mayor, ¿cuánto mide? No, Franchela no es cheto. Pido. ¿No es cheto? No, no. Se hizo la guita a él. No tenía un mango, Franchela vendía casas. Igual dice, es cheto. No, amiga. Pero Mami no está haciendo cheto. Chupala, para mí es cheto. Pero Mami, escuchame una cosa. De la cuna estamos hablando. Claro, de familia. Que les fue muy bien en la vida y se volvió de mucha plata y ahí se volvió a hacer cheto. No es el cheto este que se catáloga, ¿se entiende? Nico Franchela, Chino Darín. Chino Darín es más alto, es más alto. No, es alto el chino. ¿Cuánto mide Chino Darín? Mide más de 1,70, fácil. No, mide mucho más de 1,70. 1,70 es... Chino Darín, 1,80. Por eso. Por eso, no, no, no. No, Nico Franchela puede entrar. Ojo con Robertito Funes, dicen. Eso. Ah. Robertito Funes es de familia. Bueno, son todos para decírselo a Seba y para derribarle esta teoría que tiene. Ahora cuando lo llamemos, busquemos, busquemos. Sí, busquemos. Guido Cascón. Para mí te va a decir al toque que Nico Franchela no es cheto. Que yo tampoco. Para mí vos tampoco sos cheto. No, es que por eso quiero ver cuál es la definición de cheto. Yo la verdad que no nací en... Tenía un buen pasar en mi familia, pero tampoco chetada. Pero viviste en un country chico. Era un barrio cerrado, no es country. Eso para nosotros es re cheto. Barrio cerrado no es country. Nacer en un barrio cerrado ya es cheto. No nací en un barrio cerrado igual. No nací en un barrio cerrado igual. Fuiste a una escuela que se llamaba Southern Cross. No. Perdón, no soy cheto yo. Tenían los días de los sports. Para mí nacer en un barrio cerrado no es cheto, ¿eh? Ay, chico. Entonces yo soy más pobre de lo que creí. Son re chetos, son re caretas. ¿Hay alguien que quiere ser cheto? Yo nací en un barrio privado. De luz, de gas. Perdón, chico. Vos decís que sos más cheto que Nacho. ¿Hay alguien que se ofende porque no lo nombraron de cheto? ¿Quiere ser muy cheto, pero no? Disculpad, 1.1m80 para empezar. Para arrancar, 1.1m80. ¿Pero qué pasa? ¿Querés estar en el grupo de los chetos? No, al contrario. Estoy opinando de quién es cheto y quién no. Para mí vos sos muy cancheros. Tenés muchísimo estilo, pero no es que seas cheto. No, no, yo no me considero cheto tampoco. ¿Vos te consideras cheto? ¿En comparación con quién? Depende en comparación con quién. Yo no me considero cheto. ¿Qué no vas a hacer cheto o la foto? Pero no tiene que ver una foto. Mami no tiene que ver. Mami no tiene que ver. Mami no tiene que ver. Mami no tiene que ver con cheto y voy a ir también. ¿Está se concierto, mami? Hola, Seba. ¿Me escuchás? Sí, por supuesto que escucho. ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Seba, querido? Gracias por atendernos hasta ahora. No, gracias a esta hora. Pero, brud, son las cosas. Y bueno, qué sé yo, no sé, porque te llamamos así de repente. Che, acabamos de ver el clip que lo vi anoche y yo me caí de risa con lo de que no existen chetos petizos. Lo vimos recién y entendimos el concepto. Me gustó. ¿Se escucha? Se cortó. ¿Se cortó? Ah. Bueno, ahí lo volvemos a conectar. ¿Y Seba no es medio cheto? No. Aparte ya dijo que los judíos para él no son chetos. Toto Kirchner es más alto que 1,70, ¿no? Sí. Ojo con Toto, ¿eh? No sé. Es más alto que yo. Más alto que yo sí y no un centímetro. Juntemos estos nombres para tirárselo a él, para derribarle la teoría. Bien, 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 bien. Porque es colaborar en esta teoría que ellos hicieron. Y hablamos de hombres, no mujeres. No, no, porque son hombres chetos. Pero para, pregunta. Toto es hijo de Araceli. Araceli siempre fue así. No, no, no. Es de Ramos, Araceli. Es de... De lugar, por eso. No, pero hablamos de los hijos. O sea, él nació ya bien. Él ya nació así. Claro, sí. Él ya nació así. Sí, o sea, por árbol genealógico, si nacés de una persona que se hizo cheta, podés ser cheto. Fran, el hijo de Tinelli, si fuese petizo, es cheto, pero no es petizo. No va a ser nunca petizo para el pase que tiene. Para explicar esto de que Tinelli no lo es, pero si el hijo lo es, sí. Si Fran es tú, es el fuera bajito, entraría. Exactamente. Después hay que ver los tipos de chetes. Si vienen de eso, de que se la hizo, o viene tipo de terratenientes. Igual, claro, claro. Hay otro tipo. No, pero esos para mí ni tenemos los nombres, ni están en el medio. Yo, por ejemplo, este fin de semana, fiesta de casamiento en Punta del Este, o sea, ahí había cheto petizo. Sí, había cheto petizo. Y eran todos chetos. Eran muy chetos. Vos ahí eras... Yo era Gomi. Gomi, ¿por qué te da asco vos? ¿Qué haces, Carita? Sí, porque haces como... Mi amor, me rodeo de gente cheta. No, pero hay algo, es verdad que hay algo de los que no son chetos, que critican mucho y les molestan los chetos. Igual. Sí, pero los chetos pueden ser malos. A la envidia, a la envidia. Sí, pero como la... No es la envidia, a mí me molesta el caretaje, esa cosa de estar en pose. Pero capaz que no es caretaje. Eso. Está Seba en línea, ahora sí. Ahora sí, Seba, ¿nos escuchás bien? Ahora sí, perfecto. Buen día. Buen día, buen día. Te decía, estábamos viendo el clip este en donde hablabas de que no existen chetos petizos. Yo empecé a buscar, no encontré, y ahora acá empezaron a salir un par de nombres y queremos contártelo a vos a ver si estamos en lo cierto o si no. Adelante. Nico Franchella. No es cheto. No, no, no. ¿Qué le dije de una vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es cheto? Para... Yo desconocía el mundo cheto hasta que trabajé con Fernando Peña. Fernando venía del mundo cheto. Claro. Es un personaje majestoso, Reboi Dalín. Sí. El cheto... La gente piensa que un millonario es cheto. No. No, no, no. Es otra cosa. Es familias patricias, familias bien, gente de cinco generaciones de San Isidro. Perfecto. Que ven ahí, tipo, en la zona de Recoleta, en la calle Posada. Es otra cosa. Perfecto. No tengo palabras, pero dame más nombres y te digo. Perfecto, tengo uno, tengo uno. Tengo uno que para mí este te lo liquido. A ver. Robertito Funes Uartes. Hablamos con él aquella vez, lo llamamos, pero dio la altura y no nos daba petizo. No, ¿cuánto? ¿Arriba del 70 estaba? ¿Estaba arriba del 70? En el 70 estamos dos petizos. Claro. Claro. Ay, la puta madre. Qué cagada. No, tiramos Toto Kirchner, pero bueno, no. Toto Kirchner no. No, pero si es Toto. Toto no es cheto, ¿no? No, no. No, no. Perdón, busquen la nota que le hicimos ese día a Robertito, que Robertito lo explica mucho mejor que yo y explica la gente que, a veces, ya sin recuerdos económicos, deja la vida con tal de quedarse en esa zona. Perfecto. Sí, yo entiendo perfecto. O sea, pero igual lo que usted está planteando es que no había chetos petizos conocidos. Y, bueno, claro. Capaz no existen. No, no, no. Yo justo le contaba a los chicos, estuve en un casamiento en Punta del Este este fin de semana y había una cantidad de chetos petizos que te cae dos gestos. Claro. Capaz se pusieron un muy buen traje porque sabían... Quiero verlos. El tenista este... El tenista este... No, no, no. Deportistas no hay. Deportistas no. No, no, no. Perdón. Sí. Y esto tengo yo la autoridad para decirlo. Sí. Los de la colectiva no somos chetos. ¿Por qué? Sí, 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 lo escuchamos. Che. El judío no es cheto. Seba, los corredores de auto de Fórmula 1 generalmente son petizos y vienen de familia cheta. ¿Quién, por ejemplo? No me sé los nombres, pero no son petizos. Claro. No son petizos. Marquito Di Palma. Martín Baclini. Martín Baclini, Seba. Martín Baclini. Ya me... No estaría... ¿Quién es Martín Baclini? El que es el de Cintia Fernández. Claro. Estuvo en el bailando. No, ya está anochete. No, chicos, ya está anochete. No hay chetos petizos. Por favor, créanme, chicos. No me voy a meter en un tema tan serio si no tengo la... No, igual es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Pará, te voy a decir algo. Acá nosotros tenemos un referente que es Nachito Elizalde. Pero no soy cheto. Es petizo. Es cheto. ¿Cuánto me di, Nacho? No, 167. Ah, mirá. Son más platos que vos, boludo. No lo puedo creer. Sí, sí, sí. Nachito, el apellido es cheto, Nacho. Elizalde es un apellido cheto. Pará, y decíle los dos apellidos. El tuyo y el de tu vieja. Elizalde Piñeiro. Uh. Pero no. ¿Podemos tenerlo? ¿Podemos tenerlo? Nació en un barrio privado. No, no nací en un barrio privado. Bueno, se crió en un barrio privado. No es cheto barrio privado para mí. Uy, la puta que lo parís. No es cheto, no es cheto. Yo te lo dije, no es cheto barrio privado. Sí, claro. Fue en San Isidro el barrio. Me está escuchando para mí. La generación de ustedes están diciendo ¿Cómo no va a ser cheto barrio privado? No. No, no, no. Yo lo dije en San Isidro Arceba, ¿eh? Para mí no es cheto barrio privado. Ni country. Pará, pero también hay algo que los santos, las santas son chetas. Pero es otro juego ese. No, pero yo entiendo de dónde va porque el petiso cheto seguramente estuvo con, se casó con una alta. Sí. Y entonces su hijo ya no es petiso, ¿me explico? Aguada, Aguada. Juliana. ¿Pero vos querés jugar a otro juego? Estamos jugando a hombres petisos. Estamos jugando a hombres petisos. Perdón, Seba, te corrimos del foco, pero bueno, pasa así. Seba, perdón. No es cheto tampoco. Bueno, no, quisimos derribarte la... Si se nos ocurre otro, te llamamos. Dale, yo estoy acá, chicos. Dale, Seba. ¿Cómo está Tati? ¿Cómo está Tati? Muy bien, Tati muy bien. Hoy no lloró, así que bien. Bien, bien. Sí, sí. Escuchame, el country que va a Tati, ese es un country cheto. Sí, sí. Es verdad. Tati no es cheta igual, ¿eh? No, 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 es cheto. No, no, no. Es cheto. Es verdad. ¿Pero dónde queda el country de Tati? Eso no es este. Moreno, moreno no me da cheto. No, no, no. No, pero el country es cheto, porque es un country tradicional, no es cheto nuevo. Claro. Bien. La escena de Cero que le hicimos, que cuando íbamos nosotros, nos echaba después del almuerzo, el Cero dejó quedarse hasta la noche. Sí, es verdad. Es verdad. Nos invitó a dormir. Nos invitó a dormir. Sí, a dormir, a quedarnos todo el fin de todo que nos invitó. Tremendo. Sí. Durísimo. También voy a decir, Seba, que los petizos son torpes, porque yo hice clase de teatro con Seba y el boludo en un ejercicio. No le digas a el boludo. Se rompió los menijos. Se rompió los menijos. Se rompió los menijos. En una clase de teatro. ¿Él? ¿Él era profesor? No, no, era compañero mío de teatro. Era vos compañero. ¿Y cómo te rompiste los menijos? Es un ejercicio, había que caer al piso y caí. ¡No! Pero no caíste encima de tanta altura. No, Nico, a todo el mundo le decía que fue que me hicieron un favo. Cuando te preguntan, es jugando al fútbol. Obvio. Escúchame, la otra vez la vi a Momi muy contenta en la calle. Sí. Ah, porque estaba en pareja. Ah, bien. No, no, y además, te quiero decir algo que te va a hacer sentir mal. Como ruso. Vos pagaste la cena y ese día yo me la llevé de canje. ¿Y por qué tiene que ver? Era un almuerzo, además, Momi. Sí, era almuerzo, era almuerzo. Estás tan enamorada que ni te das cuenta así de Dios. Pero aparte, ¿cómo le va a pegar así? Gracias, Seba, te mando un abrazo grande. Un abrazo. Chao. Chao. No le gustó, ¿eh? ¿Cómo le vas a fanfarronear el canje así? No le gustó. De una comida al mediodía. Cortó la llamada, cortó la llamada serio. Con mala onda, sí, no le gustó. No le gustó. Lo expusiste con los meniscos y después elegiste yo comí gratis y volví. Y elegiste rata. Sí, no me la banco. No, y la banco. Pero aparte, pero chico no tiene, o sea, peor, le dijo rata y la comida, él la pagó y ella no. Pero pará, yo no entendí qué le había dicho rata. No le dijo rata, le dijo como, ah, yo pagué, vos pagaste o no. No, le dije, te voy a decir algo que te va a dar bronca. Tati, pará, perdón, y le dijiste boludo también. Sí. ¿Pero cómo es esto? ¿Llamamos a alguien que nos atiende de buena onda? Le dijo, boludo, que se rompió los meniscos. Lo digo y no me la banco. Tengo una denuncia. A ver. Tengo una denuncia para hacer. ¿Cómo está? Porque ya vieron lo que... Ahora, ¿vos fuiste el de alguien? ¿Dice algo? No. ¿Quién fue? Abramos eso, por favor. No sé. No, yo vio. ¿Eh? No, es que yo no fui él, tío. ¿Quién? Santi. Yo no fui. No, no. Entonces dice que no. Bueno, investigémoslo. Tengo una denuncia que sucedió ayer. ¿Ayer sucedió algo? ¿Se acuerdan lo que pasó la semana pasada? Mucho quilombo, el tema computadora de Nacho, todo eso, ¿se acuerdan? Ah, recordemos. El descargo que hizo acá la señora. Mami se fue dos días, Mami se fue dos días, Nacho le dio la computadora, se enojó, Santi le pidió un micrófono, Mami. Estoy chocho con la compu, estoy chocho, gracias Moms, divina. Moms. Igual me pone contento por vos. Gracias. O sea, yo es una cosa que con vos estoy feliz que la tengas, una cosa acá. Bueno, yo estaba... Aparte te debe plata. Me fui a un casamiento. Duplícame Pulpo, mira, porque me llega un mensaje. A ver que está... A ver. Me llega este mensaje que digo, qué raro, porque mensaje de Mami. Y digo, qué raro, porque con su speech que tuvo, ¿no? Ah, no, no me digas que la cara dura. Y me dice, ¿Saludos a la Betty y me traes un off? No. De Uruguay. Ah, de allá. De Uruguay. Pero para qué. ¿El tamaño de los auriculares me lo hace con los dedos? No se consiguen acá en Argentina. Le digo una cosa, el tamaño del off es así. La polaca se trajo 15. El tamaño del off. ¿Para? ¿Y qué los va a revender? No, no, para amigos, familia. El tamaño del off es esto, ¿no? Sí. Los auriculares son estos. No. No van el tamaño. Con razón, chicos, paren. Hoy en sala de reuniones a la mañana lo primero que hace Mami cuando entra es preguntarle ¿Me trajiste el off? Y él agarró y le dijo no. Y ella le dijo ¿En serio? No se lo esperaba. Ay, no me digas que me lo vas a dar. Ay, cómo le gusta. Yo no soy como vos. Tapé la marca para el primer programa. Nah, qué bien. Te traje el nuevo de protección larga y el en crema para que tengas. Pero ¿sabes por qué? No te emociones. Es para que veas que yo no soy tan sorete como vos. Y ¿sabes una cosa? No se consiguió fácil. Tuve que ir de punta del este a Montevideo para conseguirlo. No, no te... Nah, no te lo juro. Tres horas. Pero tenías que ir igual. No, tenía que ir a busque bus y paré en tres farmacias. No, no, no. Muy falsa ella, eh. Qué lindo, eh. Muy falsa. A mí me haría vergüenza pedir. No, a mí me... Yo si fuese Mami no se lo aceptaría. Yo no pediría. Yo le mandé un audio y le dije, mirá, no sé si estoy para caminar tanto. Yo si fuese Mami no se lo aceptaría. No, no, no. Si no, ¿sabes la qué hago si soy Mami? Se lo guarda, se lo guarda, se lo guarda. ¿Sabes qué hago si soy Mami? Yo casi me llegan a pedir. Le pido a algún amigo que sea amigo de él. Yo no le pedís uno para mí. A Mati Medio. Claro, a alguien. El descaro. ¿Me traes un off? De la nada. No. Saludo a la Betty. ¿Me traes un off? No, así ni... Ni hola, ¿cómo estás? Nada, 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 nada. Así somos. ¿Cómo estuvo el casamiento? Sí, estuvo muy bien. A mí me pasó algo muy fuerte. Me pasó algo muy fuerte el casamiento. Sí, me va a pasar con caras ella. Llego viernes en una cena-fiesta en la casa de los chicos de... En la casa de Maxi. Contá cómo se llamaban. Rachel Fike. ¿Así se llamaban? Fike. Rachel Fike. No, nunca. Se te están riendo de vos ellos. No, pero es que es verdad. No, deja de tirar nafta al fuego. Perdón, yo chequeé. Cuando subiste la historia y la chica que se casó me sigue. Vos estás tapada de laburo también. Sí, sí. Vos estás hasta los huevos. Ella dijo que el fin de estuvo tirada. Bueno, que estás hasta los huevos. La buscó. La buscó Talia, la novia. La etiquetaste. Entré, seguir también. Lo tuyo, eh. Sí, un dato revelador, eh. Me dije la novia, cheta. Hasta los huevos, Taplon, eh. De laburo. Ay, Dios mío. Dios mío. Bueno, cuestión. Me pasó algo vergonzoso. Apenas llegué, había una pre-fiesta en la casa de ellos. Ah, bueno. Que era como fiesta tipo, bueno, unos bandejeos, un DJ. Sí, sí, sí. Y entonces, cuando llego, había un, yo estaba con Mati, con los chicos, había un pibe que no me paraba de mirar. ¿A quién, a Mati? A mí. Ah, o para, a... Igual quiero hacer un disclaimer. Siempre que vamos a un lugar, Santi dice que alguien no mira. Siempre. Sí, te está... Históricamente. Históricamente. Es el típico puto que dice que los héteros gustan de él y que él nos puede dar vuelta. Es el típico puto ese. Esa es la clave. Pará, y la cara, la cara es de tengo razón. Yo no te voy a decir... Te están tomando de puto. Eso seguro. Yo creo que están diciendo puto. Mirá, yo te digo una cosa. Los héteros que me he comido, mi amor, así que no, no hay que... ¡Moria, moria, moria, moria! Es una BD. No es que los puedo dar vuelta, los doy vuelta. Y sabés que he dado vuelta bastante. Esto de aquí le derritó, le derritó, era. ¿Cómo estás socio, no? No me hagas hablar de los que he dado vuelta. Y mirá, de la farándula, nombre clase A. Tengo, gente, tengo nombres. Los he dado vuelta. No, pará, pero me pasó algo de verdad muy incómodo el viernes cuando llegué. Este pibe me miraba, le digo, Mati, ¿vos lo que sos este chabón? Me estaba mirando mucho al chabón. ¿Cómo? Le estaba ojeando. Yo estoy así, por ejemplo. ¿Cómo es? O sea, Nacho es anti. Ah, ¿vos? ¿Yo soy el pibe? Sí, sí. Yo estoy acá con mis amigos, no sé qué, charlando así. Ah, sostenido. Sostenido. Y vos lo mirabas y sacabas. Mirabas y sacabas. Sí, yo estaba con Mati y yo en un momento le digo, ¿qué onda? ¿Quién es este chabón? Me dice, no, no sé, no lo conozco. Pará, perdón, consulta. ¿Estaba bueno? Era lindo, era muy lindo. Era muy lindo el chabón. Pero esperen, cuestión que... Pará, segunda pregunta, perdón. ¿Tenía pinta de Paqui? Totalmente Paqui. Ok. Ah, era un Paqui. Va. Un Paqui curioso. Pará. Un Paqui curioso. Apenas me empezó a mirar, yo al principio lo vi, pensé que era Paqui, pero al toque, cuando me estaba mirando, me miraba ya muy fijo. Y dije, te pide, puto. Chaco con notación sexual. Sí, sí, sí. Te caigo mal. Cuestión que me encuentro con una piba... No sé si te había caído la paleta, ¿no? No, no. ¿Qué pasa si era como... Yo soy mi padre. Lo tanteas. Sí. Y cuestión que este, bueno, como los pibes no lo conocían, después yo estaba bailando, estamos en la pista y aparece una piba que me dice, yo te conozco por tal amiga. Ah, ¿cómo va? Y estaba con el grupo este y le digo, che, ¿vos conocés a este chabón, boluda? Y me dice, sí, lo conozco. Porque me dicen, o sea, desde que llegué, me pagan a mirar. Me dice, me dice, ah, no, pero ni idea. Le digo, pero, o sea, es gay el chabón. Me dice, no, yo creo que no. Le digo, ah, pero no tenés como me mira. Me dice, es mi novio. No, no, no. No, no. Encima, la piba, yo creo que no. Ah, y aparte dice que no te dijo a la primera de cambio que era el novio. Que quiso escuchar. Claro. Y sabe peor, ¿sabés qué me dijo? Dame información. Bueno, no sé, descubrilo, me dijo. No. Sale tricota. Sale tricoteta. Después me di cuenta, porque yo ahí me quedé como, uy, ya no sabés la mina. No, no, no me miró. No me tiene la radio. Tapás tiene la duda de si soy el de Patino Ferio. Yo me quedé, ¿sabés cómo me quedé? Yo, me da vergüenza. Y al otro día, en el casamiento, en la ceremonia. Ah, porque esta fue la previa. Claro, me lo cruzo a los dos. Hola, hola. Yo, hola, ¿qué tal? Me fui a los... O sea, una vergüenza, sentí. Y después me di cuenta, en el casamiento, están los dos redrogados, que les divierte el juego ese, ¿entendés? Ah. Como que ella dice, mira, a mí me morbosea mucho que, no sé, que lo mire, que él empieza a mirar un pibe y que no sé qué. Los chetos tan aburridos hacen guigigosa. Es que la verdad que sí. Pero no entiendo. Los que tienen plata y no tienen problemas, la verdad que tienen un tiempo al pego. Cuando yo le conté a la mina, me dice, no, igual, yo le digo, uy, boludo, no, quizá me miraba, porque me dice, miralo, buscalo, a mí me encanta, te juro que me re divierte. Ay, qué divertido. Va a buscarlo. ¿Por qué para un trío? Vamos a win el evento. No, 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 ni siquiera, porque después en la fiesta... Pero, ¿por qué no jugás a las cartas, al truco? Eso es divertido. Qué manejo. Otra tenemos, oídeo. Un poco así. Y después en la fiesta se me sacaron los dos redrogados y me dicen, che, como que... Me dice, ¿viste qué morbosa que es mi novia? Le digo, sí, no sé qué. Bueno, le calienta el jueguito este, no sé qué. Lo hacían entre ellos. Ah, te juguetearon a vos. Te juguetearon los dos. Mirá qué bien. Y te quedaste con la gana. Y yo me quedé como ahí, vamos, coge nada. Pero... Pará, y corte a esto, fue bueno, cuatro de la tarde empezó la ceremonia y el casamiento era hasta las seis de la mañana. Mirá, va. Mucho tiempo, doce horas de casamiento. Yo en el medio estaba muy cansado y le dije a Mati, ché, dámela allá y me voy a tirar un ratito al auto. ¿Al auto? Sí. No entienden cómo me levanté de que me dormí. Me ha taqué pánico que en mi vida hace mucho que no tengo. ¿En serio me decís? Chicos, papelón. Lo llamo a Mati y digo, vení, me estoy muriendo, la llamé a mi vieja. No. ¿A qué hora? Pero para, ¿por qué? Porque les cuento por qué. Conozco una... Esto es feo lo que voy a contar igual, pero conozco una conocida que una vez los dos hijos se les murieron dentro de un auto por el aire acondicionado. Pero vos, claro, cualquier cosa que conoces... Porque el aire perdía gas. Esto pasó de verdad, chicos. Perdía gas y los chicos no tenían aire en la casa y había cortado la luz. Bueno, horrible. No, entonces yo me voy a dormir al auto y dije, che, bueno, voy a dejar un poco la ventana abierta. Dejo la ventana abierta, me tiro... Dengue. Mosquito, entran. Digo, dengue. Mato el mosquito, cierro la ventana. Me quedé dormido. Claro, se ve que me levanté con la sensación... Pensando que habías quedado el aire prendido. Que no tenía aire. Chicos, no entiendes. No, no, no. Por suerte, igual lo superé bien y volví a la fiesta y me quedé ahí hasta el final y estaba como fresco. ¿Te escuchaste tu podcast? No, en ese momento no podía escuchar nada. Era... Mati llamó a una ambulancia. Uy, Dios. A ese nivel, ¿eh? Dije, no sé cómo vuelvo. No sé cómo vuelvo. O sea, me tiene que venir a buscar una ambulancia. Qué tremendo. Y la pasé, igual la pasé. Estoy contento, pero la pasé. En otro momento no la pasaba. La pasé. Y la lograste pasar bien. Volví a la fiesta, le pegué la vuelta, como que seguimos, me cae risa. Qué bueno. Pero fue movida la noche. Bien. Fue movida la noche. ¿Vos, Nacho, qué tenés para contar de tu fin de...? Tuve un fin de muy movido. El viernes, bueno, fui a la polenta acá y el sábado tuve que entrevistar a Luis Tomilson. Que mañana voy a traer un adelanto acá y mañana va a estar en algo de música. Es para... Yo estaba un poco nervioso, bastante nervioso porque primero llegué al Four Seasons y estaba una cantidad de gente, fans increíbles. Pregunta porque yo estoy medio de Arafo de todo el tema. Sí. ¿Viene a hacer un show o no ahora? Hace el 18 de mayo en Vélez el show. Pero se va y vuelve. Sí. No, no se queda que hasta el 18 de mayo porque aparte no puede vivir. O sea, vino a hacer prensa. Vino a hacer rueda de prensa. No sé si viste el juez al fútbol muy bien. Vi que le pegó a la pelota. Sí, sí, sí. Le fui a hacer la entrevista. Era tipo en el... Perdón, ¿cuántos años tiene él? 32 me parece. Ah, miré. Ex One Direction. Locura, ¿eh? De la gente parece. No, no, no. Mueren, mueren. Y compartimos fans porque me di cuenta cuando llegué que después lo voy a mostrar mañana. Te pasó como a él. No, no compartimos fans. ¿Cómo compartimos fans? ¿Cómo compartimos fans? Y nadie dice nada, ¿verdad? Perdón, perdón. ¿Lo explico o no lo explico? ¿Compartimos fans? O sea, la gente tenía una remera. Me gusta esta situación. ¿Lo explico o no lo explico? ¿Lo explico o no? No, lo explicalo pero Santi se está riendo vos. Decoralo, dibujalo porque ya está titulado. Hay mucha gente que es fan de Luzu. No, no hablé de mí. Hablé, compartimos de todos. Fan de Luzu que es fan de Luis Tomilson. Me lo hicieron saber cuando llegué. Preguntale esto, no sé qué. Nachito, ¿cuándo sale? Sale por Luzu. ¿Nadie dice algo de música? Por eso, ¿no? Tipo, Nachito te amo. Sí, es Nachito te amo. Para nada. Entonces, antes de entrar charlé un rato con los fans de ahí diciendo, che, ¿qué quieren que les pregunte? Porque entiendo que es una entrevista muy buscada y un montón de gente quiere estar. Entonces, che, ¿qué quieren saber de él como para también llevarle? Querían que les muestre música así que yo fui desde mi casa con unos juegos preparados. Les llevé golosinas argentinas para que pruebe y quería hacer otros juegos. Pero bueno, él es inglés, toda su producción es inglés y no me dejaron hacer nada. Nada. Viste que tenés 8 minutos solo para entrevistar. Aparte mirá si lo envenenaba o algo así. Deben tener miedo de eso. Obvio que no, pero bueno, tal vez. Un cuarto de Four Seasons con todas sus luces, como todo, y que era como, che, tenés 10 minutos, sale un, era todo muy, viste, los ingleses son perfectitos. Sí, sí, sí. No me dejaron hacerle nada así que tuve que medio improvisar con preguntas que tenía anotadas. Ah, no te dejaron llevar nada producido de cosas. Claro, yo había llevado unas bolsitas con golosinas que quería que mi idea, tipo, saque un alfajor. ¿Cuál es tu tema más clásico que represente? Para que la gente en este tipo de notas van pasando medios y tenés a un montón de gente diciéndote, salí, no. Cada uno tiene 10, 15 minutos. Es muy, muy preciso. Y yo, yo no soy periodista de música, simplemente me gusta la música. Entonces quería ir por otro lado de las típicas preguntas, entonces por eso fui con juegos y demás que bueno, no pude. Entonces hice, improvisé con lo que sabía y le pude mostrar bandas argentinas que fueron los que me dijeron allá así que después van a ver cómo reaccionó y demás. Pero fue, quería contar eso como que fue para mí una experiencia increíble. que estaba nervioso. Y sí, obvio. Obvio. Yo siento que si charlaba con él mano a mano en otro lugar por ahí está más tranqui pero bueno, las luces, los managers, todo era... Es que es mucha presión, tienen que ser esos 8 minutos que salgan bien porque se imprime y no hay chance de hacer otra cosa. en inglés, que si bien yo hablo inglés no lo tengo tan practicado fluidamente ahora, entonces como que bueno, ponerte el chip, pero fue una experiencia re buena así que mañana van a ver la nota entera en algo de música. Preguntas que la gente que está como loca con el pibe deben crecer. Perfume. ¿De él? ¿Tenía? No lo sentí, pero sí, él estaba todo muy pronifito. ¿Saludaste con un beso o con una mano? Mano y el hombrito, ¿viste? Buena onda. Muy buena onda el chabón. Es igual que en las fotos te parecía más fachero, menos fachero. Es muy fachero, muy inglés. Le regalé algo de tranca porque él tiene una marca de ropa y cuando me fui ya fuera de la nota le digo, che, yo también tengo una marca de ropa. Te quiero abrir el blu y se dijo, eh, muy bueno, no sé qué, así que ojalá que algún día lo use, pero se lo regalé. ¿Hincha de algún equipo? ¿Te diste cuenta? No le pregunté, se le que es futbolero, la gente me decía, preguntarle si voy de River o de Boca, no me quise meter en ese terreno, yo que no soy futbolero, no quiero hacer agua. No, aparte no hace de River o de Boca. No, pero por quién simpatiza. Sí, por lo general, no, no, no se van y fue a patear penales a Vélez. estuvo en la cancha de Vélez porque es donde va a tocar. Acá, pero no toca. Eso, le pregunté un poco a las fans porque las fans estaban loquísimas, pero mega respetuosas, no sé si vieron el video de cuando él llegó al aeropuerto, las fans como en vallas, pero sin vallas. Sí, es amigo del Kun. Dicen que es amigo del Kun. Yo vi que el Kun le dijo, ya hablé con Luis y aparte el Kun es amigo nuestro porque estuvo acá. Somos todos amigos. Y nosotros somos amigos de Messi porque me sigue, entonces somos todos. Y Momi es amigo de Antonella porque me sigue. Y Momi es amigo de Antonella. Casi va yo. Pero fue una experiencia recontra buena, recontra buena la experiencia. Muy pocos medios estuvo y que esté algo de música es bárbaro y me dieron ganas de hacer de estas miles para... Estaba nervioso y no me fui realmente extremadamente contento con lo que saqué. Estás espectacular, Nachi. Sí, salió bien, pero quiero estar afilado. Como que, viste cuando empezás a hacer algo que es nuevo y decís, wow, quiero hacer miles de esto para allá de la cancha. pero igual vos querés hacer algo que no es lo fácil porque a esas notas están muy acostumbrados todos los periodistas de música que van, son las mismas cuatro preguntas que hacen todo y uno quiere ir ahí a sacarle algo más. Claro. Entonces eso es lo que te hace salir contento, no porque si no... Mi desafío es irme con algo más. Más distinto como... Bueno, ahí el que tiene la mejor historia de todas que me va justo si saben que hoy era tema es Gastón Pols con el actor de The Office, ¿cómo es? Lo vi. Steve Carrell. ¿Sabían la que hizo? No. ¿No lo viste? Tenía que hacer una nota con Steve Carrell de este tipo. Lo llamaron para ir a hacer una nota de 10 minutos a un yanquet de prensa con él y él en ese momento estaba haciendo todos contra Juan. Vieron que todos contra Juan, el para el que no la vio, mire, es bárbara. Es excelente. Un humor muy particular a ese estilo. Entonces él dijo, ¿qué pasa si esos 15 minutos en vez de hacer una nota voy de Juan Perugia y grabo como si fuese una escena para el final de todos contra Juan con Steve Carrell? Un capo. Y el chabón dijo, estaba re cagado. Obviamente le mandó a todos, no sé si dijo, busquen porque en algún lugar habló de la nota. Y se sentó ahí y el flaco la casó al toque y le empezó a actuar. O sea, fue tu un acting. Yo tengo un papel para vos. Yo soy el protagonista y me dice, no, no. Y Steve Carrell dice, no, no, yo quiero ser el protagonista. Se la jugó. Y empezó el chabón, un capo, le agarró al toque el chiste y se lo empezó a actuar. Y quedó como escena de todos contra Juan Steve Carrell como en forma de que le fue a presentar como que Juan Perugia le fue a presentar un papel a él. Y el chabón le empezó a actuar como incómodo. Esa serie es maravillosa. la tengo que ver. Está buenísima. Y es verdad que en estos espacios es tan acotado el tiempo, tanta la presión y también hacer tan protocolar todo no te puede decir tanto. No puedo caer con cosas para jugar. No, 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 no. Bueno, es un momento pero está lindo. Para mí fue una experiencia increíble. No, es regroso, boludo, lo que sí. Sí, no, y la, yo estaba subiendo historias como voy a entrevistar a alguien, no decía a quién, pero ya los fandoms, los medios sacaban tipo Nacho voy a entrevistar. Y encima tenés, a nosotros nos pasó cuando fuimos de Chayán que vos tenés 15 minutos y te dicen, che, ojo, porque el entrevistado aparte está chipeo para contestar. Entonces, le tirás una pregunta y te contesta 5 minutos de la pregunta y ya está. Y te comió y ya está. Y no lo podés contar al chabón. Entonces tenés que tener una maniobra. Lo que pasó, yo le empecé a mostrar música de acá y viene una de las oportunidades y me dice como, bueno, ya está. Y el yo, no, 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 me gusta, me gusta. Dijo eso como, me gusta que me está mostrando. Eso es clave, eso es clave. Y después, algo loco, yo fui con una remera que tenía como un loguito acá, era el tranca, verde y azul. Y al parecer, yo me enteré después que los colores de Harry están y él son verde y azul. Entonces, toda la gente ponía como, fuiste con la remera de Larry. Larry es como el chipeo de Luis y Harry. Como con eso. Entonces, no sabía, pero fue mucha casualidad fui con el Larry azul. Y le regalaste una remera. No, le regalé un busito, que bueno, ojalá lo usé. ¿Cuál, qué buso? Uno que dice, estoy tranca. ¿Te imaginas que aparece con el buso? En el escenario. Ya que lo tenga él y me haya dicho le gustó, no sé qué, ya está. Pero nada, agradecer al uso algo de música como para tener estas experiencias que para mí son nuevas y yo acercarme con la música, me fui feliz. Sí, sí, boludo. Y después de ahí, bueno, querés lo de Juan Berugia. Y después de ahí me fui a Uruguay y tuve una situación que me parecía una locura. Lo vi a Milo J. Sí. Saben los fanáticos que soy yo. Sí. Nunca me puse tan pelotudo con alguien cuando lo conocí. Ah, cara a cara. ¿Estuviste? No, no, no. Primero, tipo, lo querías a su... No, no, no quiero, no quiero. Ay, porque, claro. ¿Entendés que es un pibe de 17 años y lo amo? ¿Dónde lo viste? En Polenta. Ah, ¿fue a la Polenta? Fue. Hermoso. Ah, bueno, brudo. Sí, sí, sí. Pero bueno, estaba todo el tiempo ahí, querés ir a saludarlo o me decían la polaca? Y yo tipo, no, 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 no. Yo tipo, cagado, tenés. Me muero. En un momento estábamos atrás y bueno, lo voy a saludar y yo tipo, hola, hola. Me quedé así. ¿Apaca tiene 25 años más? No, no. Yo tengo el doble. Literalmente tengo el doble de edad. Claro. Venía a entrevistar a este pibe como... Sí, 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 sí. Y lo veo a este pibe y decíte, no sé. Es que te pasa con... Me quedé muy tipo, quiero quedar cool, no quiero hablar, no quiero hablar de más, quiero que... ¿Viste? Unos nervios como... Y después Maru me decía, la polaca me decía, nunca te vi así, boludo. Ves que no. Tipo, reuniones... De vos que fuiste al Coachella, que estuviste en... Pero me pasó algo que me pasa también, a veces me pasa también algo de música cuando vienen músicos porque quiero que me quieran, no quiero que me respeten y como a la vez, tipo, no quiero ser de eso, pero me pasó que este pibe hiciste a uno que estaba sentado y yo, tipo, hola. ¿Y lo fuiste a saludar? Sí, pero tipo... ¿Y qué le dijiste? En realidad no lo iba a ir a saludar yo, Marto, que usted lo conoce, el rata, que le chupó un huevo todo, va y le saludó. Vení que te presento a uno. Yo, tipo, no, Marto, no. Vení, no, yo... Hola, hola. También, está pasando... Hermoso. Pero me vi como... En un modo muy fan y tímido que fue horrible. Fue como... Qué loco. Mucha timidez. Pero tuvo leyenda. Qué bien, qué bien. Fue como la de... Como la de Diego con Messi. No lo vi. La de Diego Leuco con Messi. Ah. Que se lo cruzó... No, cuando se lo cruzó en la despedida de Maxi Rodríguez y Diego en su momento estaba siguiendo con Sofi y le dijo... Hola, Leo, yo soy... Como Sofi lo había entrevistado 20 veces, que le dijo... Hola, Leo, yo soy Diego, el novio de Sofi. Ya sé quién sos, boludo, le dijo. Ya sé, boludo, quién sos. Se queda así. Pasa que también vas y le decís... Hola, lo saludás como si te conociera y también sos un pelotudo. Pero al mismo tiempo después te presentás y es como... ¿Qué piensas que me estoy haciendo? Bueno, y a mí me pasaba que Maru me decía tipo... ¿Cómo no te va a conocer? Yo tipo... Para mí no me conoce este pibe. Es que bueno, sí, sí, sí. Yo ni en pedo me conoce. Como... Hola, soy Nacho, Lizaz. Como... Ay... Unos nervios tenía, pero es lindo a veces tener esa sensación. Está bueno. Con alguien como... Es re lindo. No sé, me di ternura a mí mismo. Mal. Che, ¿está el video ese? Sí. ¿Qué es? ¿La nota de él explicando todo? Buenísimo. No, la entrevista. Ah, la entrevista directamente. Bueno, pongámosla un pedacito a ver si entiende porque es lo que mejor se hizo en un jacket de prensa para mí. A ver. ¿No estás titulado? No. No, nunca fui. Ok. Estuviste en Argentina al punto no, nunca fui. Venga, vos lo solicitas y es el personal. Él está actuando de Juan Perugia. Él no sabe. El héroe y tengo el vilón y yo... ¿Y soy el vilón? Sí. Ok. ¿Qué tipo de voz me quieres usar? ¿Tienes algo aquí? Sí. Ok. ¿No? No. ¿Y si tú quieres? ¿Puedes pensarlo? No, es un capo. Es un capo. Quiero una remera con su cara. Entendió todo el chabón, ¿eh? Claro. Sí. 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 Y ahora... Sí. Bueno, dejálo, dejálo, dejálo. No, 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 ahí está. Él dice que quiere ser Paco, ¿ves? Ah, yo quiero ser Paco. ¿Ves? Es un genio. Qué capo. Y el personaje de Juan era re egocéntrico, entonces como que no se podía bancar, ¿qué? Es la única forma que lo haría. Muy bueno. ¡Lacá, lacá, lacá! Ay, no, es genial. Déjame que lo piense. Nada, nada, recálo, déjame un pedacito, ¿eh? ¿Te fuiste? Sí, no, sí, es que no, no puedo creer. Estás loco, está todo el mundo muy entusiasmado con tu proyecto. Todos quieren hacerlo especialmente Steve. Sí. Sí, bueno, pero igual Steve quiere ser Paco y Paco hay uno solo, Paco soy yo. Perdón, ya no puedo hacer Steve, Karen. Haga Paco, soy yo Paco. La gente me quiere ver a mí. Ok, Steve quiere ser de Paco, pero también pensó un personaje muy interesante para vos. El villano, a mí no me interesa ser villano. No es el villano exactamente. Es un personaje muy lindo también. Ni el villano le querían dar. Te recordaba, de repente se dio cuenta. Dice que sos igual a The Fool, el personaje de las Donuts. Tonto, ¿no? Te das cuenta que quiere que seas de fondo en la serie y él se dio a Paco. No, no, no. Es que bueno como el chabón entró para mí cuando se dio cuenta con la foto. Creo que lo contó en pan en la mano Gastón Paul, invitado ahí con Luquitas, que dijo que él quería hablar con el chabón o con alguien para explicarle y no pudo. Entonces dijo, bueno, me mando, me mando, me mando. Dice, y me di cuenta que el flaco, en cuanto le empecé el chiste, me miró y entró. De una y de otra. Para mí fue con la foto. Es genial, boludo. Armada con él. Ahí entendió, y lo mejor fue cuando le dijo, no, yo quiero ser Paco. No, no, pero igual para mí ya había entendido de antes. Es capo. Qué genio que es. Miren The Office, por favor. Háganse ese favor. Qué espectacular. Qué piola, boludo. No, no, es buenísima esa historia. ¿Llegaron audios de esas cosas que dijimos con parejas? ¿Qué cosa le daba vergüenza con las parejas? A ver. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo, algo que me pasó muy vergonzoso, al mismo tiempo, no me lo tomé tan. Una cosa me reí nomás, es que con mi ex le estábamos cogiendo y le estaba haciendo sexo oral y se le escapó un pedo y me lo tiró en la cara. Saludos, chicos. Ay, qué feo. Sí, puede pasar, puede pasar, puede pasar, puede pasar. Sí, pero te querés morir, ¿eh? Eh, bueno. Sí, sí. Si hay confianza, te reís. Buen día, chicos, yo les voy a contar algo vergonzoso. A la semana de quedarme a dormir en lo de mi novia, que vivía con la mamá, volvimos de una fiesta, me acosté y vomité todo, la pared, el acolchado, el ropero. Y lo más vergonzoso que me pasó fue que mi suela se tuvo que levantar y limpiar absolutamente todo, 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 mientras yo me entré a bañar. Ay, no. Qué asco, boludo. Qué asco. Qué bajón ser esa suela. No, 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 no. Che, 83.000 personas mirándonos en vivo en este momento. Mucha gente. Gracias. Un besito para Miriam. ¿Qué ibas a decir? Gracias. Puedo decir una cosa, que si la pueden seguir a mi hermana. Ayer tuve una charla. Bueno, ¿por qué no me preguntaste por el fin de semana mío? Vamos. ¿Qué hiciste el fin de? Bueno, yo tuve un fin de que me quise quedar adentro de mi casa, no quiero ver gente. Igual, pará. Nosotras hablamos. Sí. Estábamos las dos solas, domingo al mediodía. Dijimos, che, a mí tal vez nos tomamos unos matos en una de esas, dale, charlemos, yo estoy re para quedarlas, yo también, no sé qué. A los 20 minutos veo una historia y estabas en la casa de tu familia. No, no, vino mi hermana a mi casa. Ah, bueno. Y mi hermana, bueno, quiere dejar su trabajo, ¿viste? ¿Por qué lo contaste? Con bajo, todavía no renunció. ¿No renunció todavía? No, no, no. ¿Qué no puede decir? Pará, ¿y decís que le puede llegar a llegar? Sigamos, 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 sigamos. Bueno, pero es que ella tiene el deseo, va a cumplir 50 años, va a cumplir 50 años. Mi hermana va a cumplir 50 años y quiere ser artista. Y es artista, y es un artista del carajo. Le hizo un cuadro a Lali, se lo voy a hacer llegar a Lali. ¿Puedo hacérselo llegar a Lali en vivo? ¿Podemos verlo? Quiere hacer igual que vos, como vos con Lali, cuando te decidiste, Lali te subió, quiere seguir el mismo camino. Y yo, mi hermana ya lo termina, el cuadro le falta un aerosol, que se lo voy a traer, dedicarse al arte. Ok. Y tiene 50 años y tiene una familia. Y mis sobrinos, y que le vamos a dar una mano entre todos. Bueno, muy bien. Y yo le voy a hacer llegar a Lali el cuadro. ¿Viste qué parecido que es? No está ese. Ah, es un cuadro de Lali. Mi hermana pintó a Lali. A Lali. Mi hermana pintó a Lali y yo se lo voy a hacer entregar. Bueno. ¿Estás subiendo el cuadro? Sí, cómo no. A ver. Y pasalo para que la gente lo vaya a ver cómo hace la roba. Sí, cómo no. Y que la etiqueten a Lali. Ella justo tenía, además mi hermana y el hizo a Messi. A ver, momi, dame a ver. Sí, ya sabemos el hizo a Messi. Y el Messi ya lo contaba. Y el león y el tigre, el tigre, el tigre. ¿Cómo es el Instagram, momi? ¿Cómo es el Instagram, momi? M.giardina-bajo. No, 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 eso sí. M.laura-bajo-giardina. Sí, es mi hermana, gente, síganla. M.laura-bajo-giardina. Y empezó a conseguir canjes de pintura. ¿La hizo a Juli? La hizo a Juli. Voy a conectarlo. Che, es muy bueno. No, mi hermana es una gran artista, es diseñadora gráfica. Ella estudió en el Fader. ¿En dónde? Ahí está, mirá, mirá. En el Fernando Fader. Miren esto, miren esto. Ella es mi hermana y se hizo viral. Miren Juli Castro. Ella es Juli Castro. Sí, es tu hija. Agranda, agranda, hacer un clic. Pero es buena, chicos. Es Juli. Es mi hermana la que la pintó. Sí, sí, momi. Sí, sí, sabemos. Che, es muy zapada. ¿Y ella quién es la que está pintando? A Juli, mi hija. Que el viernes se va a vivir sola. Juli es la hija. ¿Juli es la hija de la Castro? Juli es la hija de la Castro. Listo, quería que nombramos a la Castro. Uy, tremenda. Y en las historias tiene a Lali. Mirá sus historias, porque todavía no terminó el de Lali. Uy, Messi está igual, eh. Messi está igual, chicos. Ah, mirá qué grande. Ella es mi hermana, ella es mi hermana. ¿Qué quiere hacer ahora ella? Ella ahora quiere dedicarse al arte. Ah. Poné el de Lali, que está bien. Poné en las historias. Poné en las historias está el de Lali. Tremendo. Chicos Lali. Uy, mirá. Che, qué bien. Che, está zarpado ese, eh. Está zarpado, Lali. Sí, muy lindo. Está zarpado mal. Él dice, enfoque atrás, tú estás zarpado, posta. No, y además, esa es mi hermana. Ah. Ay, ah. Porque le llegó a mi casa una caja. Pero vos mirá que tenés un depósito en tu casa, ahí atrás, que estás lleno de la casa. La nena se está por mudar y tengo un quilombo. Es un depósito. Esa es la caja de la computadora de la tele, que ya la pusiste hace tres meses. Tira, la boluda. Sí. Y bueno, el sábado a la noche vino Vane con toda la depresión tomada. Vimos una película. Ya no está tan, no tiene tanta depresión tomada, ¿no? ¿Sabés que Vane de a poco está saliendo un poco de la depresión? Bueno, y es bueno eso. Sí. ¿Por qué lo dice más? Está re bien, Vane. ¿Sabés que está saliendo un poco? ¿Qué otro título le podríamos poner? Si ya no fuese más Vane con la depresión tomada. No, no, igual la sigue teniendo. Vane con toda la depresión superada. Ah, bien, bien. No está toda superada, capaz. Bueno. Vane con toda la depresión no del todo superada. Ahí está. No, igual la tiene tomada. Porque la hija de puta me dice, vemos una peli, dale. ¿De qué? Y una comedia romántica, algo drama. Le digo, ¿a vos te parece estar viendo esto? Y sí, vimos un peliculón que se llama, ya te digo, porque ella me lo mandó. ¿Para que lo cuentes? Sí. Me dijo, la peli que vimos se llama... Marley y yo. No, era un rechazo. Che, para, mientras ella busca... Con todos, menos contigo. Uf. Uf, ¿qué hablas de rechazo? Sí. Qué lindo. El otro día que hiciste ese chiste de que yo te obligué en el avión yendo para Nueva York o volviendo... Ella no pará de decir Nueva York. Dijiste que yo te obligué a mirar el niño con el pijama raya. Así es mentira. La gente se lo cree. ¿Cómo se van a creer? Sí. ¿Cuánta gente le dijo eso? Es sarcasmo, lo vi en TikTok. Bueno, igual es un peliculón. Igual que... También recomendaré una peli, es un peliculón. Sí, pero no le dije que mire esa peli yendo de vacaciones. No le de bola a la gente, ¿qué opina, boludo? Bueno, pero claro. Este, aparte es un peliculón el niño con el pijama rayas. Sí. Yo no la vi. No, vi la de Ferrari. Y en el avión vi la de Ferrari y me quedé dormido. Va, no me quedé dormido. Me estaba quedando dormido y la frené y dije, pues la sigo en otro lugar. Y no la encuentro en ninguna plataforma. ¿Dónde carajo está la película de Ferrari? ¿Cuál es la película de Ferrari? Enzo Ferrari, la historia de Ferrari. ¿El monje que vendió una Ferrari? No, no, Enzo Ferrari. Ese es un libro. Pero era bárbara. El chabón era picante. Mal, Enzo, ¿eh? Mal. Esa que viste al lado mío. Sí. ¿No miramos, sí señor? Los dos juntos. No, esa fue la vuelta. Esa fue la vuelta. A la ida me vi la de Ferrari. ¿Cómo fue la historia de Maradona de la Ferrari? ¿Qué es la que hería negra? Diego la voló negra. La que? La pole negra. La pole. Copo la va a... Diego, ¿puedes contar esta historia? Sí, sí, sí. Está en Amazon, ¿eh? La Ferrari. Está en Amazon, ¿eh? La busqué ayer. ¿En Prime? Bueno. El Diego volvía del Mundial, del 86. Esta es la historia que cuenta Coppola, ¿eh? Contala como Coppola. Mundial. Diego, 86. Quería, no, no lo voy a contar todo así. Pero el Diego quería ir a una Ferrari. Entonces el Coppola dice, se la voy a regalar para cuando vuelva del Mundial. Sale campeón el Diego. Llega y la reciba. La compraba Diego, en realidad, la Ferrari. No era Coppola. Él manejaba la cosa. Entonces se va y se junta con Enzo Ferrari, con este tipo. Ah, con el chabón. Pero era Maradona. Claro, claro, claro. Y yo te, en nombre de Maradona. Y le dice, bueno, Diego quiere una Ferrari y creo que no había más Ferrari ya. Entonces le dice, bueno, pero escuchame una cosa, le dice Coppola. Imagínate que si Diego quiere una Ferrari y no tiene una Ferrari, va a salir a hablar mal de Ferrari. Y vos no querés que Diego hable mal de Ferrari. No, bueno, no sé. Aparte, con Enzo Ferrari está negociando, ¿no? No, no, no. Tremendo. Entonces le empieza a hablar todo y dice, bueno, vamos a lograr que, vamos a hacer una Ferrari. Vamos a hacer una, bueno, buenísimo. Todo parece que queda bien. Y dice, hay otro tema mal, le dice Guillermo. ¿Qué? Diego la volé negra. ¿Diego? La quiere negra. La volé, la quiere. La volé, claro, la quiere negra. La Ferrari nos hace negra. Entonces le dice, no, no, entiendo. Dice, pero no hay Ferrari negra, dice. La Ferrari es roja. Es roja. Y sí, pero Diego la volé negra. Y pero no. Y pero vos querés que Diego salga a hablar en todos los medios de que Ferrari. No es que Diego le decía, bueno, pero la va a que la va a plotear él. O sea, la va a plotear. No sé qué le dijo exactamente. Le decía, la va a plotear, tipo, no, no, no la va a plotear. No sé exactamente cuál es, pero el tema es que termina haciéndole la Ferrari negra. Guau. Y acá viene la historia después de Coppola, que es tremenda, que es que cuando está por volver Maradona, lo espera con la Ferrari negra, llega él con la Ferrari negra y lo espera así, y está el presidente del Nápoles, que estaba todo muy picado con Maradona en ese momento. Y le dice, llega el presidente del Nápoles y dice, uy, qué linda la Ferrari esta negra. Sí, es para Diego, que era lo que más quería a él. Es un regalo que le estoy haciendo yo, le dice Guillermo. Viste que la verdad que se lo merece, Diego, todo. Y tú le dices, perdón, vos no le trajiste ningún regalo, le dice Guillermo al presidente del Nápoles. ¿Regalo por qué era? Y porque venía a ganar el Mundial. Y porque estaba todo picado, aparte. Y dice, no, yo no le hice ningún regalo. Uy, Diego, le gustan los regalos a Diego. No, no, qué genio, boludo. Entonces, el chico, uy, no, y no le hicimos nada, no sé. Entonces, Coppola... Encima Laura, Ferrari, ¿qué le he regalado? Y Coppola dice, escuchá, bueno, hagáme una cosa. ¿Querés regalarle vos la Ferrari? No. Y el tipo dice, no, pero Guillermo no va a hacer eso por... Eh, yo estoy todo bien, vos estás todo mal con él. Te mereces que se la gane vos. Me estás jodiendo. Y, pero vos, ¿seguro? Sí, 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 sí. Hagámosla. Se la pagó el otro. Se la pagó, más. Le ganó ahorita arriba. No, no. Le dijo, ¿y cuánto la pagaste? Y yo le pagó 400. Y dijo, 800. Bueno, y el tipo le da la mano, le ganó el doble, le ganó ahorita, le ganó a Ferrari. No, no, no. Esa es la historia, está en la serie. No tenía estéreo. Y después Diego se subió y dijo, ¿no tiene estéreo esto? No. Porque era de competición. No, no, Diego, es de... Hace ruido el lardo. No, me ha gustado la mierda, dijo Diego. Y se enojó, y encima se enojó. No. Gran historia, encima contaba por él. Es bárbaro. Tremendo. La palabra del Diego fue, ¿y el estéreo? Preguntó. No, no tiene estéreo. No, es genial. Es deportivo. ¿Le gusta la copa a la que vengo un día a contar la historia? Pasa que está en el programa de Guido a la mañana, a esta misma hora, en la 100. Ah, no. No sé. Hagamos un tape. Este... No, no, es buenísima. Es buenísima. Diego la bola negra, bárbara. Diego la bola negra. ¿Qué pasó? No, 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 la veo si algo, María. No, ni idea. ¿Quién era el de Nadie dice algo? Nadie dice algo. ¿Subieron algo a Nadie dice algo? Nadie dice algo no es. No, Nadie dice algo. Mami, me estás confundiendo a mí, Mami. La puta que los parió. Nadie dice algo. ¿Te acordás que...? ¿Te acordás cuando arrancamos Fresco y Batata que yo en vez de decirle Luzu le decía Lucy? Lucy. Lucy. Ah, el otro día me reí porque estaba en Uruguay. Y un chico me dice, eh, aguante Luzo. ¿Subieron esto, che? Luzo. Me cansé... Odio tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusté. Me cansé del caretaje. El lunes prendo fuego a uno del equipo. ¿Quién fue? Like. Me puse like porque no lo había puesto. Che, pero no tiene... ¿Quién va a prender fuego a quién acá? ¿Cómo es la movida? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo no te quería, eh. Chicos. ¿Qué era vos? No, yo no fui. ¿Viste vos? Te juro que no, si no te... En los comentarios decía que era Momi. El quechuvito tiene que... Está la cara ahora. El Momi, pero le ayudó a escribir la cara. Me caretaje del cansé. Hoy se escritó Momi. Analizando el lenguaje es muy nacho. Momi no se va a tomar el tiempo de salirse de su cuenta, entrar a otra. Así que descartamos Momi. Es que yo no fui, chicos. Está muy bien escrito para ser Momi. Chicos, ¿le puedo decir 100% sincera? Sí. No tengo esta cuenta yo. Pero ya la pasaron, Momi. Es Momi, lo escribió la Castro, es obvio. Yo no fui. La Castro es bárbaro, eh. Pegué Momi, lo leí con la voz de Momi. Tengo dos opciones, Nachito Mercenario, la disléxica de Momi, Momi de una. ¿Sabes una cosa? Seba también es un poco disléxico. Yo, viste, no lo vi el finde. Las tiene todas, Seba también. Sí. Y le digo, mi amor, por WhatsApp, tengo una alergia tremenda. Qué lindo que me digas eso. Me pone, alergia, pelota. Alegría. Amiga, ¿fuiste vos la de que nadie dice algo? ¿Vos escribiste esto? ¿Te pasó algo recién? Pensé que la gente decía que ibas a escuchar por décima vez la historia de Cópola y te fuiste a la mitad. Yo la suelo contar. ¿Yo la contó? Sí. Pero es Cacola. Para ver después de ser Cacola. ¿Saben que algo que capaz la gente se siente identificada? Porque estoy contando esto, pero bueno, ya está, ya lo encaré. ¿Viste cuando haces los dos? Que hay otro momento que no querés que se escuche, que es el desodorante que te da después. No había dolor, pero bueno, por las dudas. ¿Viste que tienes un lala, la cosa que no se escucha el chich? Yo odio el desodorante de los baños, porque ya es solo la caca. No, desodorante con caca es lo peor que hay. Prefiero la mierda acá. Igual, para, para, no había dolor, pero yo de perseguida. Igualmente acá en el baño de Luzu hay un... ¿Viste esos cositos que tienen los paritos que tiran perfume? Entonces siempre que voy al baño, ping, lo doy vuelta. Ah, renueva un poquito el aroma. Porque la gente está poniendo esto, mirá. A ver. Nico habla de historias de fútbol. Entonces digo, se fue cuando conté a Diego la Bole Negra. Un poco sí, un poco sí. Pero si yo estoy... La contaste 80 veces y ni me acuerdo, imagínate. Ah, no, yo estoy Diego la Bole Negra. Entonces todo lo que me dice, ¿entendés? Me dice, che, ¿qué te gusta más? El otro día fuimos a comprar ropa ahí a coso. Me dice, ¿este topsito o este? Y Diego la Bole Negra. ¿Entendés? Me mato, me mato. Pero es genial, boludo. ¿No es un paso de comedia ni lindo? Es genial. Me dice, ¿qué querés comer hoy? Diego la Bole Negra. Diego la Bole Negra. Me gusta. ¿Sabés que es así de boludo? ¿Esa es así de boludo? ¿Fuiste vos Flor entonces o no? ¿Qué? ¿De algo dice alguien? Esto, mirá. ¿Quién fue? Esto, me cansé de careta. El lunes prendo fuego a uno del equipo. Yo siento que eso es muy mommy. Pero la palabra caretaje y el lunes prendo fuego es mommy de la cocina. Lo que dice aparte, yo soy yo. No, pero mommy ni habrá entrado a la cuenta todavía. No, ya dijo eso. ¿Qué está haciendo mommy? No sabe ni entrar a la cuenta. ¿Qué hace mommy? ¿Qué está haciendo mommy? Nada, me están llegando mensajes. ¿Estamos en aire? No, no, no. Nico, sacá el celular. ¿Qué te pasa? Fuerte los celulares. No, yo mío tengo guardado. Todos. Fuera. Che, en Nadie Dice Nada tenemos nuestra yerba. Nos acompaña Salus, una yerba de sabor amable que te invita a ser amable con los demás. Su sabor es único, no es ni dulce ni amarga, es equilibrada. Para que puedas disfrutar de mates naturalmente más ricos. Salus, ser amable tiene buen sabor. Gracias, Salus. Gracias, Salus. Che, viene una astróloga ahora a contarnos de qué es lo que está sucediendo, Flor, el eclipse. Hay un eclipse, hay muchos planetas en aries. Se vienen cambios, es un eclipse pulenta. Y aparte va a tocar todos los signos de todo lo que nos están mirando. Sí, va a tirar la data por la cual la gente va a saber dónde le cae ese eclipse porque a cada uno no le caen al mismo lugar. Entonces, según el área, por ende, la casa en la que a vos te caiga, va a ser esa área que se ve afectada en tu vida donde vas a poder ver más cambios y todo lo que ya te diga. Pero pueden ser cosas positivas o no. Obvio. Obvio. Después, Flor va a cocinar empanada. ¿Vos cocinás empanada? Hoy es el día de la empanada, claro. Ya está todo listo para la cocina. Ya está todo listo. Hoy es el día de la empanada y queríamos hacerle homenaje y honor a esa fruta noble. Pero ahora de repente te das cocinera. Yo también te cocinaste unas pastas. Ayer cociné unas pastitas, me salió un tuco divino, divino, divino. Compré los fideos en el día al lado de la noche. Hablando de día, hoy empiezan los días picantes de día. ¿En serio? Menos mal. Menos mal, porque yo la tiré. Como todos los meses, Día, nos trae tres días al mes con promos exclusivas. Dos por uno en productos seleccionados. Tres cuotas sin interés. Aprovechá Día Picante del 8 al 10 de abril. Porque podés hacer tu compra en díaonline.com.ar. ¿Vos la hiciste en el Día Online o bajaste al día de tu casa? No, bajé antes a las 9 y media de la noche. Pasa que, Flor, escuchá, o en la aplicación de Día o en Día Online, retirás gratis en más de 800 tiendas, o programás tu envío, o si estás en Cava, llevando hasta 15 unidades, seleccionás envío express, y en menos de una hora tenés el pedido en tu casa. Ah, está espectacular. Sí, porque me iba a pedir un delivery, dije, pará, voy a gastar 10 lucas en una pasta, estamos todos locos. Entonces, ¿qué dije? Bajo y me compro unos fideitos y me las hago yo. Muy bien. Caseras, deliciosas. Comprá dónde y cuándo y cómo quieras, con Día llegás. Gracias a la gente de Día. Mirá cómo entró. Entonces, ¿te fuiste a comprar para hacer las pastas? Sí. Estaba ahí, a punto de pedir delivery. O sea, hiciste salsa. Pará, estamos todos locos. Sí, hice la salsa y herví los fideos. Muy bien. Qué bien. Y después los colé y los puse en una, como en un recipiente de vidrio. Dije, va a sobrar. Y salió tan rico que me lo comí todo. ¿Queso? Sí, rallado. Qué rico, amé. Me mandó una foto a mí. Me mandó una foto de lo que había cocinado. Sí, ay Dios. Me doy, lo conozco tanto que me doy cuenta cuando mienten. No, para, para, chicos, párenme. Me mandó una foto, lo puse en una fuente de vidrio hermosa, heredada de mis viejos, mi abuela, que pin, que pan. Los fideos, la salsa, le puse crema de leche y le puse arriba y mucho condimentito, cosas, sal con limón, cosas. Qué rico. Me mandó una foto y me dice, mirá lo que cocine. Yo digo, opa, qué rico le pongo. ¿Cuándo Nicolás va a poner opa? Igual esa es la respuesta automática. Cá te me hace lo mismo. ¿Qué le vas a poner? Claro. Yo aparte ya había comido. Te felicito. Viste que si ya comiste. Una vez que te cocinás unos fideos. Reposo, ¿cuál es la respuesta ideal que te gustaría tener? Yo a veces lo que digo es, a ver, ¿cuándo me lo haces a mí? Claro, uh, mi amor, qué rico. El resto de para probarlo. ¿Vos a ponerse eso o no? No, qué rico. Opa, qué rico. Le digo, se nota que me estás mintiendo. ¿No te emociona tanto comer? Es que te puedo decir algo. ¿Cuándo no puse un limopaque? A él no le emociona. Le chupa un huevo. Sí, le chupa un huevo, ya lo sé. Le chupa un huevo. Te decime la verdad, ¿te chupa un huevo? Estábamos hablando, no sé si estábamos hablando en ese momento. Puedo mostrar los audios. ¿Te chupa un huevo? Yo se lo blanqueé, Nacho. Es que es un pibe que la comida no le mueve. No, pero más allá de la comida, vos te mandas un mensaje ceba de algo que cocinó. Yo ya me había comido una pizza, ¿entendés? Opa, qué rico, mi amor. ¿Y yo qué? Ahí está. Me mandaste un video. ¿No, verdad? No comí todo. No, no, porque me mandaste un video vos diciendo, ya sé que me estás mintiendo, que se debe borrar. Bueno, ya fue. Pero sí, no, no, no. ¿Qué memoria? Sí, sí, me acuerdo. Se hizo que lo vi en el chat, pero no me acordé. Sí, sí, atención, amigos, está Lau ya con nosotros. ¡Ah! Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Por favor, gracias. Nerviosa. Hice esto, hago esto, pero estoy nerviosa. ¿Y por qué eres nerviosa? No sé. No. Me dijeron que venía la mejor astróloga de Latinoamérica. No, que no seas hijo de puta. Me dijeron eso. La ponen a la ponencia. Me lo dijo María, me lo dijo Flor, que saben del tema. Me dijeron, ¿qué es Latinoamérica? Del mundo. Del mundo. Antes que chusmiemos, les puedo contar algo y decírtelo a vos, Lau. En un momento me hicieron una entrevista, ellas, con las chicas de Concha. Y en un momento, yo todavía, creo que tenía 27 años en ese momento, entonces hablaba de mi retorno de Saturno, del que vengo hablando, que tengo 22 años. Entonces, les contaba que yo soy un, más allá de tener el sol en Virgo, que denota estructura, orden y demás, que era un despelote y que dejaba todo tirado. Y me dijo, bueno, fíjate si en tu retorno de Saturno sigues siendo igual o empezás a necesitar un poco de orden. Y ahora es impresionante. Te vi, te veo, te veo. Lau, la puta que lo parió, Lau. Me levanto a las 7 de la mañana para ordenar, Lau. Es espectacular. Nunca en mi vida, en 30 años, me pasó esto. No, 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 no es espectacular. Está sucediendo algo que es un problemón. Yo dije, baja un cambio. No, porque yo quiero que la gente no entre con los zapatos. Chico, el otro día. Que no me pisen la alfombra. Ay, ayer vino una chica y le dije, me estás pisando la alfombra con la zapatilla. Igual es un punto medio. Che, que pare. No, no, de verdad. Te va a durar poco. Igual, negra, ya te dije. Te va a durar poco. No, no me digas eso. No, pero te va a durar poco el extremo. Te vas a empezar a regular. No, que se regule ya. Siento que hay cierto orden y estructura. Incluso nos vamos a Uruguay el miércoles. Quiero ya tal vez el martes tener armada la valija. Eso jamás. Yo siempre, todo último momento. Estoy fascinada con esta conversión. Son dos días la valija. Pará, pará. El otro día. ¿Cuándo me voy a ordenar? Nacho, pará. El otro día llegué a la casa. Te escuché. Escuché lo que está por pasar en tu hogar. Uy, uy, uy. Pará, pará. Voy a madurar. Voy a madurar, dice. Vamos a ver, vamos a ver. No, pero pará. Lo de Flor no me preocupa. El otro día entré a la casa normal. ¿Así? ¿Así? ¿Qué hiciste? Es una alfombra, chicos. Las alfombras se pisan. ¿Para qué está la alfombra? ¿Cómo va a entrar y va a pisar la alfombra? No. Con las zapatillas llenas de gérmenes de la calle. Llena de gérmenes. Estoy al banco. Yo la alfombra en mi casa con zapatillas. Es una alfombra. Yo hay algo que no entiendo de las alfombras. Son las cosas menos funcionales del mundo. No, es hermoso. ¿Cómo? Es hermoso, pero eso no son funcionales porque está en el piso. Y el piso es para pisarlo. Y si no puedo pisar la alfombra, no tiene sentido. Con medias. Tienes un pequeño pasto en tu hogar. Es re lindo. De colores. Es un cozo. Calorcito para limpiar. Es raro. El concepto de alfombra es raro. Es hermoso. Te voy a invitar a que pises mi alfombra en medias. Igual, Flor, si pensás ahora en cuando esté sucia y la limpies, ¿no te da placer pensar en esa limpieza de mugre? Sí, nunca en mi vida. Es que la estoy limpiando todos los días. ¿No vienen esos videos de TikTok que limpian alfombras? No, no, no. ¿No vienen los videos de TikTok que limpian alfombras? Es un placer, boludo. Pero parece que la alfombra está directamente de Kosovo. Igual, esa es para mí a propósito. Sí, obvio, obvio. Que está que no se ve el dibujo. Son negros y después es tipo el Pato Donald. No, y encima con Kati jugamos al tipo, para mí ahí ya está. Yo ya la dejaría ahí. Y siempre hay un paso más y un paso más y un paso más. Te pregunté a la chica que me la hizo si tiene alguna aspiradora que me la recomienda específicamente para eso porque estoy así con la mano sacando los pelos de Wim. Yo me compré una espalda de alfombra. ¿Ah, sí? ¿Ah, en serio? ¿La que tira agua y aspira a la vez? No, no, no. Es una industrial, no con agua, pero que te saca todo. ¡Qué bien! ¡Lo quiero! Bueno, está tomando tu limpieza el tema. Sí, o sea, tenías razón. Esto me lo dijo el agua hace dos años y yo le dije aparte... Se me fue la mano el agua. Olvídate, no hay chance de que... No, ya vas a volver, ya vas a volver. Por favor, te pido. Para, te tiro una flor que yo se la hice hacer a Augusto y mi amigo que me está representando la casa. Lo vi afuera. Ahora también a mí me gusta mucho la decoración japonesa, o sea, de diseño. ¿Qué pone cara? Bueno, hay un recibidor de zapatos que me lo mandé a hacer de hierro. ¡Lo quiero! Vi un... Para que la gente deje sus zapatos y bien entra. Te mando a hacer uno. Lo vi. ¡Ay, sí manda! Te voy a mandar a hacer uno. Sí, 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 me encanta. Es espectacular. Pero lo vendían afuera. Es espectacular. Un rompedero de huevo. Dos veces usas, eh. Sí, por favor. Las primeras dos semanas. Lau, vamos a lo que nos compete. Está sucediendo ahora, 13 y 30, el eclipse solar en Aries, a los 19 grados. Esto igual es... La música. Sí, me encanta. Esto es en el marco de 18 meses en los que los nodos de la Luna, que marcan un poco climas colectivos, están en Aries y en Libra. Entonces, todos, desde julio del 23 a enero del 25, estamos revisando temáticas que tienen que ver con Aries Libra. Aries Libra, que es un eje, tiene que ver, por un lado, Aries, con el yo, con la independencia, con la individualidad, con la autonomía. Y eso impacta en todos, ¿no? Los que son de Aries. Todos estamos así. Yo pregunto cosas de boludo. Perfecto. Me sirve. Vos me vas a ayudar. Claro. Todos estamos en esa. Todos estamos bajo ese cielo y a todos nos está afectando. Es tremendo lo que me hace sentido lo que está diciendo. Quiero que lo sepan. No, pero olvidate, vos estás re en una. No, no dijo, pero, perdón, Tito. Porque ella tiene tu carta. Porque ella tiene nuestra fecha de nacimiento. Perdón, pero no dijo nada. Ella ya lo que me está resonando. ¿No dijo nada? Arrancó el eclipse. Desde julio. La luna está en el cielo. Hay cielo que me resuena. ¿Qué pasa? No estoy entendiendo todo. La luna arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Sin manera de barriar. Pero, pará, pero Libra, que es el otro eje, tiene que ver con lo vincular. Entonces, el yo y lo vincular desde julio del año pasado, yo es una cosa que me estoy empadurrando en eso. Pero no dijo nada, hija de puta. Dijo, arráncala. O sea, como Nacho con Milo Jota. Como Nacho con Milo Jota. Yo estoy chocha. Milo Jota. Bueno, es esto, ¿no? El yo, la individualidad y el otro. Es un eje en donde, básicamente, estamos reequilibrando cómo nos vinculamos con nuestro deseo, es decir, con nuestra independencia. Y en ese sentido, cómo nos vinculamos con el otro, con su deseo, con su independencia y con nuestra necesidad de otro. ¿No? Que queremos estar en pareja, que queremos tener socios, que no podemos solos. Pero ahora hay algo que empieza como a moverse. Depende, o sea, todo esto depende del propio código, de la identificación. Si hay alguien que está muy, muy pasado de independencia y autonomía, este es un momento en donde los vínculos les van a venir a decir, dale, pelotudo, vení. Como trae energía para lo que estamos haciendo en común. Y viceversa, si estás pasado de complacencia y estás haciendo todo por los otros, en distintas áreas de la vida, cada uno, hay que ver dónde se juega, hay algo que se siente muy enojado, muy frustrado, como muy irritado. ¿Por qué? Porque estoy dándome cuenta que estoy como sometiendo mi independencia o mi deseo a lo que pasa con el otro y me enoja el otro de repente. ¿Pero es culpa del otro o no? ¿Vieron anatomía de una caída? No, dicen que está muy buena. Bueno, todos los que están escuchando esto tienen tarea, tienen que ir a ver esta película después de esto. ¿Cine? Sí. Ok. Está en el cine y... Y en Prime también. Sí. Bien, está en Prime. Bueno, es brillante, es una película francesa de un matrimonio en donde sucede algo muy grave, esperemos no terminar ahí, pero un poco se trata de eso, de una conversación entre cómo se divide la energía entre esos dos cuerpos en relación a las tareas y a la vida en común. Y hay una conversación muy importante, pasada la mitad, es una película larga, pero es muy buena. Es espectacular, chicos. ¿La viste? Sí, es espectacular. Bueno, la conversación que ellos tienen en donde él le dice, yo necesito más tiempo para mí y ella le dice, bueno, anda, agarrate el tiempo, yo no te estoy como condicionando. Y él es el que está eligiendo poner la energía en el vínculo y se resiente con ella y ella está haciendo su vida muy chocha, también un poco sostenida por el otro. Bueno, esas temáticas son las que se están moviendo. La flor le resuena mucho. Ok, ok. A mí, no sé si me resuena tanto a mí. Ah, no, por ahí cuando tenía lo tuyo. Pero por ahí cuando vaya. A mí sí me resuena. ¿Cómo vas a la dinámica? Te vas a vincular con alguien. ¿Hace cuántos años no te pasaba? Bueno, 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 pero todo sirve como para. ¿Verdad? Sí. Pero chicos, si no lo reconocés, te lo digo yo. Soy yo. ¿Cómo va a ser? Hola. Está bien, Rosa. ¿Cómo va a ser la dinámica? Lo que quieran. No, no sé. Lo que preparé, miren, preparé. O sea, esto es, esto es muy, soy muy, es la primera vez que hago esto porque soy muy reticente al horóscopo sencillo. Soy bastante más de ir en profundidad y psicoanalizarte hasta que llores. Me encanta. Pero, no, no vamos a hacer eso acá porque me da cosa. No, no, no. No, pero después te pido un turno. Necesitamos más tiempo. No, pero lo que hice fue preparar un poco para que la gente también pueda engancharse con la temática según tu ascendente. Es decir, si la gente que tenga su carta, y yo tengo las de ustedes, así que les voy a ir diciendo en qué momento presten más atención. ¿A lo que importa hoy es el ascendente? No. Yo no sé cuál es mi ascendente, ¿sabés cuál es? Sí, cáncer. Como yo, amiga. Hasta yo sabía tu ascendente. Ustedes dos son ascendente en cáncer, ustedes dos son ascendente en aries y él es ascendente en acuario. Lo que está buenísimo, igual Lau, es que para la gente que esté del otro lado, vas a tirar información de cómo va a afectar el eclipse para todos. O sea, que según donde tengas tu ascendente y si no vas a Google, pones carta astral gratis y te la haces en un toque con tu horario de nacimiento, así recibís esta data. Exactamente. Info para todos. Bueno, ¿vamos pasando por los nuestros primero? ¿Quieren hacer eso? Dale, vamos con Nacho, vamos con Nacho. ¿Estás seguro que yo primero? Sí, sí. Es que sos ascendente en aries. Literalmente, eso significa ser ascendente en aries, que la sensación es que la vida me está apurando todo el tiempo, que yo no quiero decidir o jugármela, que estoy mejor esperando que la vida me muestre por dónde es y el ascendente en aries un poco tiene que aprender a eso. Eso es para siempre, para todo ascendente en aries, vos también. A jugar el deseo, a conectar como con la individualidad. En este caso, el eclipse les cae a los dos en la casa uno, que tiene que ver con eso, con como si te dijera como desarrollar como una nueva sensación de identidad más deseante, más caliente, me banco más estar excitado, ¿no? Como que a veces los ascendentes en aries tienden como a apagarse, como a cerrarse. Vos sos luna en aries es más complejo, pero hay algo de bancarme la calentura, bancarme el deseo y un poco dejarme llevar por eso, que el deseo de por sí es riesgoso, es ciego, no sabés a dónde te va a llevar. Y hay algo como de ese impulso, de bancarme esa calentura. Y el eclipse, en tu caso, Nacho, te cae justo partil a Júpiter. ¿Qué me cae? Partil a Júpiter. Quiere decir que esto que está sucediendo en un eclipse, lo que sucede es que el sol y la luna tienen un diálogo. En este caso están juntos, están como en el mismo grado. Además, es un eclipse re complejo porque hay un montón de más cosas sucediendo. Está Quirón ahí, bueno, es muy intenso, por eso también hay mucha... ¿Qué es Quirón? Quirón es como un planetoide, se está decidiendo en dónde se lo ubica, porque la astrología está viva. ¿Puede ser un nuevo planeta? Es un planeta, pero no se decide todavía si, por ejemplo, es regente de Virgo. Hay que ver. Pero está ahí, está en estudio, es nuevito. Y Quirón básicamente está en Aries y hace un tiempo, desde el 2018 hasta el 2027, también a nivel colectivo, estamos trabajando un poco en esta energía del masculino, el deseo, la agresividad, la asertividad. No es casual que ahora estemos en un momento de mucha ebullición a nivel mundial también, a nivel guerras, ¿no? Sí. Y cómo es esto de lo propio en diálogo con lo del otro. Bueno, ¿qué? ¿Para jugar lo mío tengo que imponerme? ¿Le tengo que anular la posibilidad de jugar al otro? Bueno, todas esas temáticas son las que se están moviendo ahora. Este eclipse refuerza además esta temática. Y en tu caso se... Esto, perdón, ¿le va a Nacho y a todos los ascendentes en Aries? Todos los ascendentes en Aries. Y también a algunos ascendentes en Pisces, si el ascendente en Pisces está en los últimos grados. Perfecto. Pero salvedades. Bueno, y te cae justo sobre Júpiter. Yo no te conozco nada, nada. Y no sé si tenés alguna, como si te dijera, vocación o ideología o creencia o algún desarrollo de tu espiritualidad así que esté encauzado en algún lado. Creo que no. Perfecto. De eso se trata un poco. ¿Se va a tirar para el mundo espiritual? Nacho, venís. No, no creo. Nacho, te deseo. Venís a casa, pisamos la alfombra. No, para qué es eso. Como que me tengo que conectar más con eso. Vos tenés una carta para que la voy a abrir. Se vuelve Deepak Chopra. Me encantó. No sé si tanto, pero sí. Igual este año venía con ganas de que me tire... La goma. Algo. La verdad que algo. No, no, pero como que ir a alguien, ¿cómo se llama este género? Sí, pecho, sí. Esotérico. Del mundo esotérico a que me dé algo. No sé. Yo te recomiendo. No sé ni qué rama ni nada, pero algo. Esto es reimportante. En realidad, vos sos Júpiter en Aries y vos podés ir a que alguien te diga, tenés que hacer esto, pero profundamente ese entusiasmo que vos estás buscando va a aparecer si vos te bancás conectar vos directamente. Aries es como una conexión carnal. Es como sentir las entrañas que te están hablando. No es afuera para nada, no es mental para nada, no es pensado para nada. Justo todo lo que yo digo. Exacto. Vos sos luna en Géminis y bueno, solo en Capri, como que hay un montón y sos Venus en Acuario. Hay como siempre una posibilidad de quedar disperso, flotando, como de no elegir, de no meterme en el fondo de las cosas. Muy reticente la espiritualidad, muy reticente. Como esto de creer en algo que no necesita ser espiritual, que no necesita, incluso puede ser, yo cuando miraba tu carta pensaba, bueno, por ahí es viajar solo. ¿Viajás solo? No. Como algo de una aventura, una aventura. ¿Cuánto tienes? Un mes, dos, tres meses. Lo que te dure es entusiasmo. A la India. Andate un finde a San Pedro, boludo. No estaba hablando de guitarras a Samstar. Andate a Tomás Jufré. Andate a Tomás Jufré, como era algo. Pero sí es bancarte estar entusiasmado y excitado y alegre. No sé cómo sos, pero ¿cómo te recibes? Últimamente me siento que estoy, sí, entusiasmado y alegre. Perfecto. Esto viene sucediendo, esto es importante, esto viene sucediendo también hace dos semanas, porque los eclipses vienen como en grupo. Exacto. Y hace dos semanas lo que pasó fue que nos dimos cuenta, por ahí más conscientemente, de aquello que estoy perdiendo en el vínculo, de aquello que está frustrándome el vínculo. Pero eso a veces no es el otro, no es que el otro me frustra, sino que... ¿El vínculo en qué vínculo? En tu caso te diría de pareja o de socios. Es el otro en mi vida, depende, en el caso de Momi esto se juega a nivel familiar. Bueno, en tu caso también por ahí de hogar y de familia. Bueno, seguimos. Bien. Seguimos. Flor, bueno, para, Flor, vos... Tenés unos gilombos. Separate, renuncia y deja budín. No, no, para nada. Pero sí hay algo de esta fuerza con la que... La vemencia con la que insistís en que no te pisen la alfombra, medio como que defendés tu posición. Un poco se trata de eso. Pero en tu caso vos sos luna en Aries y Venus en Libra también. Hay algo muy coherente de irte moviendo todo el tiempo, de ir negociando con el otro. Ahora sí es un momento en el que sentís que, che, yo tengo que, con el retorno de Saturno por medio, como que hay una sensación de que tengo más estructura para independizarme, para sostenerme por mí misma, para tomar mis propias decisiones. Se retrata de eso. Pero al mismo tiempo hay algo de cómo eso... Por eso digo, se va a ir equilibrando. No te vas a quedar en este polo. No se preocupen. Se va a ir aflojando. Y un poco hay algo de esa negociación con el otro que te cuesta de por sí, porque hay una sensación de o es el otro o soy yo, o cuida al otro o soy yo. Bueno, hay algo de eso que se va a ir moviendo. Ok. Y está bueno, porque él es re independiente. Te lo facilita. Sí, sí, sí. Sí. Es verdad, estamos muy bien en la independencia personal de cada uno. Está muy bueno eso. Sí. Es como si hubiera terapia de pareja esto. Ya no me da culpa elegir y defender los espacios para mí, ¿viste? Antes es como, bueno, negocio entre lo que quiere el otro y lo que yo necesito, y bueno, y postergo un poco lo que yo necesito. Y ahora es como, es más claro lo que necesito y me hago cargo de eso. Sí, es un buen momento para vos. Igual después te voy a sacar un turno. Dale. ¿Vamos a Momi? Vamos a Momi. Momi es ascendente en... Cáncer. A todos los ascendentes en cáncer. Sí, casi todos, porque hay que ver, ponele, a él le cae en casa 3 y a vos te cae en casa 4. Son los dos ascendentes en cáncer, pero es distinta a la lectura. Entonces, los ascendentes en cáncer, a los que esto, el grado 19 de Aries, les caiga en casa 4, tienen un... este movimiento de independencia se da en relación al pasado, a la familia, al hogar. Wow. Recién escuché que tu hija se muda de tu casa. ¿Cuándo se muda? Mañana, martes, firmo yo, y el viernes la garante, que es la mamá de Morena López Black. Ah, ¿no vas vos de garante? ¿Y si no tengo casa propia? ¿Es tu departamento o no es tuyo? No, alquila. ¿Qué va a ser mío? No, alquila hay un precio, y cualquier cosa del precio, no. Baratísimo. Sí, no, no me veo que me aguento. ¿Por qué no? Siempre me megan todo el asado ustedes. Es mi culpa que te aumentó. Es mi culpa ahora. Sigamos. Si me estoy atrasado, no la pagué. Hay algo de eso para vos. Digo, además sos ascendente en cáncer, y entonces el área del hogar es medio fundamental. Estructural, de mucha identidad. Y hay algo de que por ahí esta independencia obligada te conecta con otras cosas que no estabas explorando, quizás ambiciones profesionales más serias o con mayor seriedad, como para estructurar tu vida también desde ese lado y no solamente desde lo afectivo y desde lo emocional. Medio como de tu lugar de madre también, porque sos ascendente en cáncer, hay algo de una identidad ahí muy fuerte. Entonces estamos viendo eso. Gracias. Aries se siente medio incómodo. Aries y el deseo son incómodos, medio que te obligan a ponerte en riesgo. Y entonces es un momento medio tenso, como de sentir que la vida te apura y de que te echan de tu lugar de confort. Y eso por ahí es bueno. Ah, es bueno, momi. Sí, es que yo lo dije, tengo 42 y es la primera vez en mi vida que voy a vivir sola. Y quiero transitarlo, quiero disfrutar de estar sola y me encuentro bien conmigo. Estoy como en un gran momento para... Digo, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y los 42 son una época de muchísimo desarrollo de una sensación de libertad, pero una libertad distinta, ¿viste? Total. Como una libertad plantada, una libertad con solidez. Me siento así. Para todos ustedes giles que se hacen los pendejitos. Uy, está. Yo siento una libertad que ustedes no, bobitos. Pero ya la vamos a sentir. Sí. Sí, obvio, por eso. Es lo mejor. Todavía nos sentimos jóvenes. Santi. Santi. Santi, a vos te cae... Bueno, vos no tenés fuego en tu carta. No. Y entonces este eclipse por ahí se siente incluso más tenso, como molesto. Ya te veo la cara y es como, no quiero que entre nada de esta información. No, yo amo. No, no, yo amo todo esto. Bueno, te caen en casa tres y básicamente hay algo de abrirte a otro tipo de información, otro tipo de circulación, otro tipo de vínculos. Como si te dijera escuchar otras cosas, estudiar cosas nuevas. Tampoco te conozco. No sé si estás ahí estudiando cosas o no. Bueno, hay como... De hecho, es como algo que tengo pendiente. Hay algo de meterte a nuevos intercambios, a nuevas formas de comunicarte, a nuevos estudios o nuevos intereses. Como eso, ¿sabes qué es? Como darle bola a la curiosidad. La curiosidad no es totalmente en vano, ¿viste? Como que la curiosidad puede abrir cosas. Por ahí no es mandarme con toda por ese lado y convertirme en... No sé, me interesa la astrología convertirme en astrología. Pero hacerte un cursito, hacer como algo que te abra y que te excite para otros lugares. La casa tres, o sea, este tipo de acciones son de tranco corto y entonces tiene que ver con activarme. Como, a ver, probar, experimentar, jugar. Hay algo de jugar. ¿Sos bueno jugando? ¿Te divertís? ¿Haces boludeces? Sí. Perfecto. Eso es re. Me encanta, me encanta, me encanta. Me pasa esto como que tengo el deseo, quizás. Yo soy muy curioso con estas cosas de tipo, no sé, quiero hacer esto, aprender tal cosa, pero no llego a ejercerlo. Bueno, eso es Aries, es llevarlo a la acción. Este eclipse se trata de todo lo que dijimos, es poner el cuerpo en la acción de que me incómoda, que me pone en riesgo, que es lo nuevo, que incomoda al otro. ¿Por qué Aries es tan pajero? No, Aries no es pajero para nada, es todo lo contrario. ¿Y yo qué entonces soy Pisces? No, a mí sos de Aries. Vos sos Aries, pero yo también soy Aries y parezco más pisiana a... Vos sos vagas, vieja. No. Ah, porque ella está con que no está teniendo fuerza de voluntad y conducta. No, y ella dice que no es un signo, que es el otro. Sí, porque me cuesta hacer las cosas. Porque nació en el diome, creo, ¿no? Yo nazco... No, no, vos sos re Aries, sos grado uno de Aries, sos re Aries. Sí. No, pero hay... te diría que hay mucha energía que te liga a preferir el pasado, a preferir hacer con otros, y por eso estás más, como sentís que estás quedada, pero en realidad lo que no tengo en casa es la independencia. Uf. Ay, justo. Uf. Pero hay que repreguntar. Dedito en la llaga, el dedito en la llaga. Sigamos por otro signo. Si yo son dos, era... Esto es mi mejor momento. La cual te iba a tener tu libertad. Es que re sí, en realidad para mí, si hay algo valioso de hacer estas cosas y de conectar o abrirse a esta información, es que te sirva. O sea, que te sirva en realidad para ver cómo esa incomodidad en realidad es una oportunidad. Total. Yo voy muy por ahí, en realidad. Si te va a dar miedo, es una paja. Bien. Sí. Y shopping, Faldo. Sí. Vos sos ascendente en acuario. A vos este eclipse... Lo quito. Bueno, pero sos muy capricorniano también. Hay una retención en tu código. Soy de Capricornio y tengo luna en Capricornio. Sí. Hay una retención en lo productivo y la libertad. Como que hay algo de que los movimientos por ahí los medís... O sea, te podés mover como un loquito, pero en realidad tu vida se sostiene... Exacto. Se sostiene la medida en la productividad y que sirva. Sí. O sea, no voy a gastar mi tiempo. Ni cuando me hago el loco. Me está costando leer libros que no sean... Me cuesta leer novelas. Algo que no sea un libro. ¿Entendés? Solo leo cosas que me dejen algo. Que te dejen algo, claro. Sí. Bueno. Y me pasa con las películas también y me pasa con todo. Sí. Hay algo de que este eclipse, en tu caso, te cae en la casa 3. A ver, para qué quiero confirmarlo porque no quiero decirte una cosa por otra. Creo que te cae en la casa 3, que es parecido en 3 y 9, que es parecido a lo que le dije a Santi. Sí, te cae en la 3 a vos y a Santi en la 9. Pero en tu caso, además, te toca la luna, te toca la estructura emocional. Y ser luna en Capricornio quiere decir que mi comodidad está en no necesitar nada de nadie, básicamente. Como que me siento seguro si soy autosustentable y en realidad para vincularme lo que termina pasando es que los otros dependen de mí. Soy el que sostiene por otros, de alguna manera. Y eso es un lugar de mucha seriedad, de mucha tensión. Todo esto que tiene que ver con abrirme a divertirme, a jugar, a movimientos más livianos y no tan productivos, por ahí cuesta más. Y un poco se trata de eso, de bajarle a la espalda, ubicabas el peso que le cargo a la espalda, un poco. De hecho pasó en el viaje con una boludez que no tiene nada que ver, pero que cuando yo guiaba, ponele, cuando había que ir caminando, cosas con el GPS. Quiero que sepas que yo re charlo estas temáticas. Yo re guiaba porque me siento seguro que qué subta hay que tomar, para dónde hay que caminar. Y cada tanto Flor me decía, che, yo también quiero porque quiero aprender. Listo, perfecto, entonces hacelo vos. Pero me recostaba como, ¿estás segura que es para él? Le cuesta mucho dejarse llevar. Soltar el mando. Claro. Siento que tiene mucha energía masculina y yo también la tengo, pero es la primera vez que salgo con alguien con tanta energía masculina. Entonces de repente, ay, perdón, es como, che, como estuve también en ese lugar, entiendo que lo podés hacer y que te queda cómodo, pero después termina pesando, ¿entendés? Entonces es como, charlame, pasa que él capaz ni siquiera conecta con que a veces le pesa, pero es como, conversémoslo y hagámoslo entre los dos, ¿me entendés? Y las últimas veces termine viviendo yo. Sí, 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 me fui dejando, me fui dejando y me relajo. Es espectacular. Bueno, hay algo de ir más liviano, como de, bueno, ni hablar de... Me cuesta ir liviano por la vida a mí. Lo de la curiosidad que le decía a Santi también te puede resonar en esta época. Esto de leer, de divertirte, de estudiar algo que no tenga nada que ver con el trabajo ni con lo productivo, te puede venir bien. Bien. Yo en ese sentido soy liviana, liviana, y me gusta que el otro... No, no, ni me esfuerzo en ver de qué manera puedo solucionarlo yo como que... Bueno, un poco de eso se trata para vos. Sí. Lo contrario, como de bancarte, elegir, bancarte, cuidarte, bancarte, hacer un hogar, bancarte, darte lo que necesitas. Ascendente en Cáncer siempre tiene esta tendencia a abrir, a quedarse medio flotando y que otro defina. Bien. Bueno, hermoso. Sí. Espectacular. A todos ahí la pueden seguir en Laupasa, es el Instagram. Y Concha, ¿lo siguen haciendo, Concha? Sí, seguimos. Nosotras somos más. Estamos ahora en un momento de mucha independencia y estamos haciendo... El editor recién le mandé el material de lo último que grabamos y me dice, son unas hijas de puta, están grabando mal el sonido. Bueno, pero porque nos compramos un equipito y ahora lo estamos haciendo donde nos pinta y estamos... Todo Spotify. Todo Spotify y, bueno, por ahí volvemos un poco a YouTube en algún momento y los vivos que improvisamos los hacemos en Instagram también en vivo. Espectacular. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Les pasa bien. Espectacular. Gracias. Después te escribo. Amigos, atención, se vienen las empanadas de flor. Yo no sé cómo va a salir eso, yo no sé cómo va a salir eso, pero qué importante que alguien te acompañe en cada cambio de tu vida, ¿no? Claro. Y que alguien definitivamente nos acompaña a nosotros en nuestros pequeños gran cambios. En Avalian, una cobertura médica, es Avalian quien nos acompaña, una cobertura médica hecha a tu medida. ¿Sabés por qué? Porque te permite contar con una cobertura de primer nivel y ahorrar en el valor de cuota sin pagar de más por servicio que no usás. Me encanta, Avalian. Además, ofrece un descuento del 50% durante los primeros seis meses para las personas que se quieren asociar. Che, para los primeros seis meses, a la mitad, boludo. Una locura. Es un montón. Sí. ¿Vos tú, Moby? El 50% menos. La mitad. Si es 100, ¿cuánto es? 50. Si es 150. Uy, Dios, ¿qué? 75. Bien. Ingresá en Avalian.com y conocé cuál es la mejor opción de plan de salud para vos. Avalian, con vos en cada pequeño gran cambio. Avalian. A la gente de Avalian. Gracias, Avalian. Les cuento, hoy es 8 de abril. Cada 8 de abril, amigos. ¿Qué pasa? La organización Apice, que agrupa a todas las pizzerías y casas de empanadas de Argentina, es la mejor fuente para conocer el ranking de las preferidas por los argentinos, dicen. Según sus estadísticas, el podio lo lidera la empanada de carne, con un 28%. El segundo puesto lo obtiene la empanada de jamón y queso, con un 20%. No, mala, mala. Me dijo que el jamón y queso le ganaba la de carne. ¿Está mal, todo loco? La de jamón y queso es última para mí. Y el tercer puesto se lo lleva la de pollo, con un 17%. Ayer cené empanadas. Para mí, pollo número uno. A mí también. Señoras y señores, creo que viene con barrida. ¿Ella tiene nombre o es Flor Jasmín Peña? Es Flor, es Flor. Pasa que es una flor rara. Es una flor rara porque le habla a la familia. Floritísima. Floritísima. Señoras y señores, hoy Floritísima cocina empanadas. Ay, qué dulce ella. Uy. No. Mentira. Uy. Ah, vuelve. Chicos, me vuelvo loca. Hola, mamis. ¿Cómo están? Hola, papis. ¿Por qué no? También hay que deconstruirnos. ¿Todo bien? Hoy vamos a aprender, en el día de la empanada, si habremos comido empanadas. ¿No, Santi? Qué cosa rica. Qué rico. Es un clásico argentino. Vamos a enseñarte, mami, a hacer las típicas y clásicas empanadas de carne y las empanaditas de jamón y queso. ¿Por qué no también? Mami, escuchabas que no te gustan para nada, mami. ¿Por qué cambia? Cuando hablas, si era la que estaba acá hablando recién de astrología. La empanada de jamón y queso es la primera, la elegida por los más chicos. Tu nene, tu nena, seguramente primero prefieres la empanada de jamón y queso y después cualquier otra. ¿Por qué le hablas? ¿Y por qué se queda ahí? ¿Viste las animadoras infantiles? Sí. Mordito, vení para acá, mi amorcito. ¿Por qué le habla, parta? No, no. Estoy muy ansiosa, me vuelvo loca. Tenemos, por un lado, el rellenito de las de jamón y queso. Qué fácil, mami, simple, mirame, podés hacer acá un zoom y se va a ver, wow, qué groso. Floritísima, tengo una pregunta, Floritísima. ¿La masa de la empanada es casera? ¿Sí? ¿La masa de la empanada es casera? No. Yo tengo otra pregunta, Floritísima. Hoy no vamos, Santi, papi, a enseñar la masa de la empanada. Hoy vamos a hacer estas que las compras en el Superfácil, en 5 o 10 min, te bajas el día que tenés cerca de tu casa y te vienes así con un film entre tapa y tapa, espectacular. ¿Pero flores criolla o hojaldrada? Criolla. ¿Se la cantó el asistente? Yo soy una mami estrella, entonces ahora no estoy yendo a hacer las compras, los está yendo a hacer el nene. Pero si cocina un buen hoy. Te mandaste una cagadita, porque me traen, me traen de repente el relleno para la de carne y está lleno de aceituna. No les gustan a los nenes las aceitunas. Sí, aceitunas, sí, aceitunas. Es un poco más para adulto, mami, papi. Así que... Fan de la aceituna. Amo. ¿Cuántos mami y papi me están mirando esto? Floritísima. Vamos a correr a un costado. ¿Sabes que tengo miedo de Floritísima? Que le ponga mucho relleno no la pueda cerrar, ¿viste? Que es fundamental. Pero ella sabe, ella sabe. Mi pregunta es, ¿deberías enseñar el relleno de la empanada? O sea, aunque solo nos vas a enseñar cómo ponerlo. Es raro. Hoy, mami, papi, también, ¿por qué no? Hay que deconstruirnos. Te voy a enseñar a hacer diferentes repulgues. Pero antes, si querés saber sobre el relleno de la empanada, tenemos una lista de ingredientes. Vamos, pulpi, papi. Pulpi, papi. Floritísima, ¿podemos hacer una repulga de cada uno? Sí, obvio que podemos. Me encanta. También juego a eso con los nenes. No, ¿qué? Es una hija de puta. No sé nada. O sea, me trajeron las cosas. ¿Qué nene? ¿De qué habla? Con el entadero. Bueno, ¿vamos con los pasos? Vamos con los ingredientes. Y mientras el pulpi, papi, pone los ingredientes. ¿El pulpi, papi? ¿El huevo qué va a hacer con el huevo? Te voy a enseñar. Este huevo ya está duro. Y es uno de los ingredientes que tiene tu empanada de cada uno. No entiendo. Te voy a enseñar, mami, a pelar un huevo duro. ¿Vas a enseñar a pelar un huevo duro? Es raro. No, no, ¿eh? No entiendo. Es un porcón, el sonido del huevo. El asistente se quiere morir. Pero eso le va a salir bien. Entonces, si lo haces abajo del agua, es mejor, mami. Pero como acá tenemos lejos, lejos, ¿sabes qué lo voy a hacer acá? Porque después me va a ensuciar el plato. Uy, buena técnica. ¿Le falta un par de uñas? Sí. ¿Le faltan un par de uñas? Hoy me hago las manos, mami. Pero viste cómo es la vida con los niños. A veces no se puede tener... Si no tenés niño, vos. ¿Cómo tenés niño? ¿Qué es eso? Bueno, después cortás y picas el huevo chiquitito y te va a quedar más o menos así dentro del relleno. Solo peló un huevo para mostrar cómo se peló un huevo duro. Ni lo picó. Ni lo picó. Ni lo picó. Es lo que me falta acá, Nene. Me falta un tazón con un poco de agua. ¿Me trae un poquito de agua? Pero se escucha, ojo, Floritísima, es lo que dice. Floritísima. La misma agua que tomó Lau, ¿no da? El agua que tomó el astrólogo. Está toda llena de clips el agua esa, boluda. Vas a poder elegir. Yo creo que el repugio de esta señora. Vas a poder elegir. Mirá, tenemos diferentes opciones. O le podés sacar el film o lo hacés con film en la mano. Es lo mismo, mami, no te preocupes. No tiene ni puta idea. Va a salir todo bien. Bien, agarramos, hacemos un huequecillo y primero vamos a hacer, ¿qué querés, Santi? De jamón y queso de carne. Ah, el doctor está bien ahora. De jamón y queso. Bien. Ay, qué asco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a apoyar. Esperá que saco la cáscara de huevo. No. Qué poco, qué raro, ¿eh? No, no. Y vas a agarrar un poquito de jamón. Dale, ¿puede llamar a Bromatología, por favor? Delicioso. Ponele poco de jamón. Y un poquito de queso. Ay, ¿te gusta más con la mitad de jamón? Más queso que jamón. No lo agarra muy bien, ¿no? No. ¿Vos qué? ¿Menos jamón que el moni? Ah, va a ser un rollo y lo va a mandar así. Va a ser un rollo. Cortalo un pedacito. Ponele más queso. Che, papá, no se metan. Está cocinando fredidísima, chico. Hay un pelo loco, negro, que está... ¿Lo va a ser un rollo y lo va a meter adentro de la empanada? No pasa nada. Eso es lo que enseña. Agarramos más queso porque así le gusta a mami y quiere agarroñarnos el almuerzo acá en el programa y vamos a cerrar. Esto es mucho relleno, mami, pero ¿qué vamos a hacer? Cortarlo. ¡Guau! Ahora sí. Eso solo... ¿La mitad de eso para una empanada sola? Che, che, no la critiquen. Son las típicas empanadas que las abrís y hay un hueco que podés, o sea... Hay más aire. Sí, sí. Son pequeñas, son de copetín, son para los niños, Santi. Por favor, colocamos entonces... No sabe nada de niño. ¿Cómo es más que decirlo? Si vamos ahí... ¿Sabés qué, mami? Así. Para que esto pegue, te paso este secreto que seguramente nunca lo viste. Te mojas un poquito el dedo en el agua que tomó. Lau, ¿pasa? Ay, no, no. No, no, no. A mí no me das esa empanada, no te das la pelotuda, eh. Esto es para que pegue, mami. Entonces, pobre, tú me creías que iba a almorzar acá. Para que pegue la pepa de tomate fin. Acá viene de cerca el repulgue es clave, eh. Vamos a hacer así. Entonces vas a pegar ese repulgue, eh. Al repulgue, al repulgue, al repulgue. Al repulgue. Al repulgue. A ver. Vení, vení. Qué chiquita la empanada. Porque te voy a enseñar uno de los repulgues más fáciles que se pueden encontrar en la... No, no, no. No, no. A ver, ¿qué va a hacer? No, no, no. Vamos a bancarle menos a más. ¿Qué? Mentira. Ah, la empanada. No, es de ladri si haces eso. No. A ver, ¿qué va a hacer? Eso no repulgue. Primero voy a enseñar un repulgue que se puede hacer con los nenes y va a ser fácil porque a los nenes no les sale el dedo. Tienes razón, tienes razón. Te vas a apretar, mami. Ah, ¿cómo cambia, eh? Y lo que vamos a hacer es apoyar y de esta manera vamos a sellar toda la empanada. ¿Por qué hablas así? No, no, yo no lo puedo creer. Ay, Dios, qué rica empanada, ¿no? ¡Aplausos para este repulgue! Bueno. Y ahora te voy a enseñar a hacer una de carne. Murieron tres tucumanos. Esta es un poquito más completa. Manzana abandonó la casa. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo quiero ver el repulgue de verdad. No, le tosió toda la empanada encima, chico. Entre que está sellada con baba de astróloga y después le tose con los germen en la cara, boludo. Yo no me como ni en pedo eso. ¿Vas a agarrar un poquito del relleno? Es el programa que menos te tienta. Menos que ese relleno, boludo. Parece bien la película del colegio en la secundaria. Ah, ¿vos lo hiciste? ¿Quién lo hizo? ¿Vas a agarrar un poquito? No, está bien el relleno, ¿eh? Vas a agarrar un poquito de relleno de empanada y otra vez un poquito de agua de la upaza y le pasamos a la mitad de la tapa de empanada. Ah, mirá. La tapa la puedes acercar y ahora la podés comprar, como yo. ¿Dónde la compraste, Floretísima? En el supermercado Díaz. Nunca escuché a alguien, a una cocinera que recomiende comprarla. Sí, sí, es como... Ah, mirá, me está haciendo, está haciendo repulgue. Ah, y ahora la estamos cerrando y te voy a enseñar el verdadero repulgue argentino, mami. Quédate ahí, miralo. A ver. ¡Guau! A ver. ¿Sabes que no le tengo fe? ¿Se ve bien? Se viene, ¿eh? ¿Se viene? El verdadero repulgue argentino, mirá. Con el jamón adelante. Mami, qué profesional soy. Dale, a ver. Me saqué las esculpidas justo en estos dos dedos que son los que más uso. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vas a colocar tu dedito de la mano izquierda. ¿Por qué te pensás que es un guardapolvo? Mami, no te sabes ni hacer un repulgue de empaná, cerralo. Saquen el plato ese de jamón y queso adelante. Sí. Ahí está. Claro, ahora sí. Vamos a hacer esto y vamos con el dedo derecho. Mirá, mirá esta pequeña punta. A ver, a ver, a ver lo que hace. Trá, y con este aplasto. Y trá, y aplasto. Ah, tardá hora 40 por cada empanada. Paulina Cocina se está pegando un tiro en los huevos. No, no, no. Trá, aplasto. Marian, miráme un cachito. ¡Ah! Che, ojo, está bien eso, ¿eh? Trá, aplasto. A ver, a ver un zoom ahí. Voy a ver ahora si prestaron atención. Pero no es práctico eso. A ver si le sale tan bien como... Che, ojo, no está mal lo que está haciendo. No está mal lo que está haciendo, ¿eh? Pero es raro porque tarda mucho, ¿no? Bueno, bueno. Y un manco no puede hacer un repulgue. Bueno, y no. Tiene un muñón en la otra mano, no puede hacer repulgue, no entiendo. Y con el muñoncito encrabula otra cosa. Bueno, ¿eh? ¡Wow! Che, no está mal, ¿eh? No, no, no. ¡No! ¡Qué asco! Yo no te como ni empiotas empanadas, chicos. Hola. ¿Están listos para preparar sus repulgues? Sí. Sí, yo te lo preparo. Vamos, 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 vamos. Vamos de una. Vá, mami, mami, mami. Mucha fea, mami, vení. Sí, vá, mami. A ver. ¿Dónde están las... 1154-740668. Si estás siguiendo los tips de Floritísima, ¿eh? ¿Cómo te está saliendo? Escuchamos tu audio. Se me está comiendo. ¿Qué? Se está enojando. Está todo estornudado el queso. Mándanos tu audio para decir cómo venís con estos tips. Si estás cocinando, ¿qué te parece? ¿El horno esto lo tenemos acá? Uy, no entienden lo pastoso que es el relleno. Luzo se quedó sin... Igual tiene pinta el relleno, ¿eh? Lo hizo el turro, ¿eh? El relleno. ¿Quién lo pone la ceituna? No entiendo. Ya nos estamos olvidando un tip, pero no pasa nada. No, yo la hago a mi manera. Miren, una vez que vos uniste la empanadita... A vos te hablo bien, tortellera. Sí, quiero ver, quiero ver el repugue. Mirá lo que haces. Ahí empezás. Estirás la orejita y la vas metiendo. Es horrible ese repugue. ¿Qué te pasa? Estirás la orejita y la vas metiendo. Es más rápido. A ver cómo queda. Un momento. ¿Y esa puntita al final? Y esta puntita para diferenciar lo que es carne de jamón y queso. A ver. A ver, de frente. Te lo muestro a cámara. Como pueden apreciar. Y la hice en 20 segundos, ¿no? Hora 40 como ya fué. Pero la liquido a Floriticia. Mirá, si se hace... No, la veo también. No, la veo también la empanadita. No, pero es una forra. Mirá, si comparamos una empanada y la otra, muéstrame, Santi. Muéstrame la empanada de Momi. Me parece que la empanada de Momi está bastante chamuscada. Y no huele nada bien. Pero Floriticia, si usted invita a una comparación, compañera, hacerlo, no puede decirlo así. ¿Va a pasar el resto? Ah, murió. No, 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 va a pasar Santi. Va a pasar Santi. A ver, Santi. 11, 54, 74, 06, 68. No va a orden a Floritísima. Que sea un mensaje lindo. La gente mandara fotos de cómo está haciendo la empanada en su casa en el día de la empanada. Sí. El asistente se puso nervioso. Te vi detrás de cámaras cercanas. Está nervioso. ¿Qué es esto? ¿Pasen a comer el queso? Está todo estornudado ese queso, ¿no sabés? Ay, es verdad. A veces empanadas con niños, a veces pasan estas cosas. Se comen antes el relleno, pero tranca. O sea, para mí, compra un poquito de más, calcula eso. No, ¿qué consejo me reta? A ver, hay audios, chicos. Hola, buenas. Saludos desde Tucumán. Creo que es la peor empanada que vi en mi vida. Pero como la hizo Flor, yo la como. No, no, chicos, no, no. No escuché bien, porque acá no me llega el retorno. Que le encantó, que le encantó. Hay más audios, creo, hay más audios. Después de comer esa empanada de jamón y queso, te meten una patada en el pecho para que pase. No, chicos, no tengo retorno, no puedo escuchar nada. Pero gracias a toda la gente por el amor, por el cariño, amamos hacer Floritísima todos acá en el estudio. A ver. No, como se nota que Flor le perdió el timing a la empanada, ¿eh? Terrible. Ok, 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 ok. La gente se expresa. 11, 54, 74, 06, 68. Hace tiempo no me tomo una buena empanada. La de Santi es muy gorda. Bueno. A mí me gusta gordita, ¿viste? No, es muy gordita. Chicos, perdón, yo vengo a Floritísima. No, pero tiene la empanada toda manoseada. Igualísima. La gente opina. Pero con el sabor de lo casero, la comida sale más rica. A ver, Santi, quiero. A ver, otro audio. A ver, Santi. Ojo con Santi, ¿eh? Baila, Santi. Hola, chicos, soy Lucas de La Plata. Escuchame, creo que Moni Argento hace unas mejores empanadas. Con eso le digo todo. Está muy prendida la gente. Está raro, ¿eh? Che, che, ojo, ¿eh? Está raro. No, no. Está linda. Mirá. No importa, puedo venir otro día que sigan practicando. Nico, ¿vos querés pasar? Nacho, me gustaría Nacho. Nacho, a ver Nacho. A ver. Es para, pero es para... Uy, pero no se enoje, che. Che, pero pelea. Ay, a ver. La vida es un bricolaje. La vida es un bricolaje. Voy a poner aceitunas yo porque me la están terminando la aceituna. Un mundo de colores. A mí no me gusta la aceituna. Es una elección, mami. ¿Sabés también lo que podés hacer? Ponerle pasas de uva y te queda una empanada re loquita. ¿Qué vas a decir, mo? Mami, mo. Que sí, que floritísima, ¿no deberías tener como algunas empanaditas ya en el horno para sacar? Yo como... Yo como... No, porque acá lo hacemos todo en vivo. Así que estas empanadas que se ven deliciosas van a ir al horno y te las vas a almorzar vos, mami. Sí. Pero ¿cuándo salen, boluda? ¿Cuándo tardan? ¿Se las comen patria y familia? 15 minutitos. ¿Sabés cuándo van a estar? Cuando vayamos al mic, al microondas horno. Vení. Ahí está. Si tenés uno así, está salvado. Ah, Nacho. Ya está todo calientito. A ver. Ay, la de Nacho. Che, la de Nacho. Ay, muy bien, Nacho. Ah, muy bien, Nacho. Es chiquito y prolija, como la de. Muy bien, Nacho. No tiene nada de esto, van a salir pegadísimas. Hay más audio, Floritísima. No llegamos a ese paso. Vení, Nikitich. A ver, hay más audio. Hola, buenas. Si hay que hacer dos docenas de empanadas con el método de Flor, mínimo hay que empezar a prepararlo una semana antes para poder terminar el tiempo. Che, no critiquen. Me gustaría a mí que me trajeran retorno, porque yo no estoy pudiendo escuchar más. ¿Vos escuchaste algo, Santi? A ver, otra. Me sorprende que Flor no sepa de empanadas y Santi, sí. Me sorprende mucho. Claro. Mucho, mucho. Claro, el mundo de Raíz. Prozoya en plena nevada. La empanada de Mommy tiene pelos. Yo no hice una en mi vida. O sea, no tengo ni idea. Dale, ahora te haces el que no sabe. Me di cuenta cuando estuvimos juntos. Empanadero viejo. Dale. Dale, si te gustó la empanada. Y lo que enseñé. Vamos, papi Nico. Nico, papi. No soy papi. ¿Qué hago? ¿Querés de carne o de jamón y queso? De jamón y queso. ¿Pero usted no prestó atención? Pero ponele vos el relleno. Por favor, es más difícil con los adultos que con los niños. A ver. Bastante fácil. Ponele vos el relleno y yo ahorro. No, hacelo vos. ¡No, no, no! ¿Te dasco agarrar el jamón y queso? No, 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 Santi. Dejá lo que trabaje él. Él tiene que aprender. Es un adulto. No, 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 no. Esto es floritísima. No es tu jefe él encima. No, él no es tu jefe. No. Es Lucas Espadafora tu jefe. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿A la base de jamón y queso? No es un sanguchito. Acá hay que dejarle espacio. Como está el pebete. Lo sé hacer, chicos. Agarrá un poco del relleno. No, no. No, es un hijo de puta. ¿Qué hace? ¿Hay audios? A ver. Hola, Flor. Te rebanco, pero mi abuela se debe estar revolcando en la tumba, viendo como si envase esa empanada. ¿Qué hace, Nico, Chibi? Ay, pude escuchar poco, pero le mandamos un beso a la abuela. Me encanta. Se ve que le pegamos. Estamos haciendo la receta de la nona. ¿Qué hace, Nico? Por favor, muéstrenle. Es un taco, es un taco, es un taco. Es un burrito. ¿Qué es eso, hijo de puta? Me gustaría que Nachito sea la pasa de uva para que me arruine la empanada. A Nachito le gustó, ¿eh? Compró. Y eso, otro repulgue. Innovó. El repulgue famoso que suele venir las empanadas de pollo de delivery. Mirá, nos sorprendió a todos. Igual sorprendió, sorprendió, sorprendió. Sorprendió, ¿eh? La llamo la que te confunde. Vas buscando una de chopo y agarrás una de jamón y que... Apoyala acá, papi. Te digo, la más linda de todas, amiga. Ponemos un poquito de aceite a la base. Así que ahora vas a hacer eso vos, Santi. Y vamos al horno. En un rato nos volvemos a ver con unas deliciosas empanadas. Chau, familia. Nos vemos en un ratito. ¿Qué familia? No entiendo. ¿Se va? ¿Se va? A ver, más audios. Desconvengamos que la empanada de Mommi tiene 40 años ya. No. Claro, ya. El repulgue va a comer también está medio caído esa de Mommi. Tiene como la aleta un poquito. La de Mommi es empanadita de atún. Es la de Magua. No sabía que habían lanzado empanada de Mequillón, amigo. El nuevo gusto, empanada de Puerto. Es chichilo, la nueva empanada. ¿La vamos a comer o no? En un rato cuando esté cocida. Yo no puedo. ¿No tenía ya el pasito adelantado? ¿Hay más audios? No, es la única cocinera que no tiene el pasito adelantado. Mirá lo que es la empanada que está haciendo Nico. Pobre Flor. Sí, es verdad. Una más, a ver. Nico se hace el chico de barrio, el padre de familia, el show me in day, el obvio bardeando a Nachito con que es un cheto. Y al final Nico no te sabe hacer una empanada y el que le salió mejor fue a Nacho. ¿Qué tiene que ver? Nacho sabe de gastronomía. Con los programas de Floritísima vas a aprender un montón de cosas. Estoy aprendiendo un montón, ¿eh? Sí. La verdad que sí, sí. ¿Cómo se hace el relleno? Pero si ni Floritísima sabía hacerlo, chicos. Criolla o cuadrada. No, no, no. Floritísima sí lo sabe, pero no fue un programa al que le dedicamos eso. Si querés un día hablar de rellenos de empanada de carne, lo hacemos. Ah, hoy fue solo de repugio. Hoy repugio. Hoy en el día de la empanada fue repugio. La verdad que día, que qué manera de cagar un día nacional, ¿eh? Compartir en la empanada. Claro, es el día de la empanada. Totalmente. Qué manera de cagar. Ay, ya salieron calentitas. Los mames. Recién ahora están entrando las empanadas. Tarde de tertulia le van a terminar comiendo las empanadas. Ahí más audio. Pachu. Pachu, streammaster. Lo bueno que la pizzería de Momi tiene la empanada única. En ningún lado había empanada de pescado con olor abagre. ¿Qué te pasa? La concha de tu hermana. Momi, te puedo decir algo. Esto es culpa de él, ¿eh? Sí, de verdad. Voy a quedar con este monte. Ya se instaló. No, ya se instaló. Ya se instaló. Ya está el mito. Bueno, pero a mí, a ver. No, boludo. Seba no huele, pero yo sí. Te veis en bola. Amiga, yo... Ya se instaló, ¿eh? De verdad se fue al choto. Se lo instaló. Instálale algo él, a ver. Pero es un chiste. Instálale algo. Instálale algo, Momi. ¿Y vieron que él contó que tiene hemorragia? Sí, hemorroides. ¿Hemorroides? Sí. Sí, tiene hemorroides. Bueno, ¿saben lo que es ese culo de mandril que tiene? ¿Qué? Y siempre olé sano. Y lo sabés. Quiso retrucar. No, buscate otra, Momi. Buscate otra, otra, otra. Otra, otra, otra vez. Otra, dale. Y siempre olé sano. Y lo sabés. Otra, otra, a ver. Otra, dale. Otro. Sí, sí, dale, dale. ¿Con esos dientes paleta trucho que tenés? Sí. Pero no huelen, amiga. No, pero pará, pará. No, no. Tenés un aliento a mierda. Mentira, ¿saben qué no? Tenés aliento a mierda. Ya lo dijimos mil veces. No puede, no puede. No instaló lo del olor a vagina. No, no, no instalen eso. A ver, un audio más. A ver, un audio más. No, Pulpo, no podés decir que me comería esa empanada hasta dejarla más seca que un desierto. Dale, boludo. Muy desubicado. Yo lo escuché, pero disimulé porque el programa lo ven niños. Sí, es verdad. Yo lo escuché, la dejé pasar. El Pulpo está afiladísimo. Sí, Chilo, por favor. No, no, pero afiladísimo. Está muy canchero. El fin de semana anduvo viendo a Bebe Azul. No, pero el fin de semana, no voy a decir nada. No, no, tengo algo tremendo del pulpo. Qué bueno, 8 minutos antes que te den el pulpo. Yo hablé algo con el pulpo. El fin de semana me ha dicho todo lo que me dijiste. A 8 minutos de la una. Chicos. ¿Qué, a ver? ¿Qué, Mami? Mami, no te lo hagas conmigo, yo no tengo nada que ver. Pérete con él, el de al lado, tú y yo. Yo te voy a decir una cosa. Se lo mierda. Así como lo ven. Ah, el nuevo, es el pulpo toca cola. A ver, ese nuevo apodo. Claro, por favor. El toca cola. Así como lo ven, pidió representante. ¿Cómo? ¿Cómo? No te hagas. No pedí representante, no. ¿Cómo? Pedí la burla. Perdón, perdón, perdón. Vos estás queriendo decir que el pulpo le mandó un mensaje a Vanessa con la depresión casi toda tomada. No le mandó mensaje. Estaba Vanessa O'Vivo acá en las oficinas del USU. ¿Qué le dijo? O'Vivo. O'Vivo. Pasa el pulpo y le dice a Vane con toda la depresión tomada. Vane, si me podés cerrar unas cositas. Sí, obvio. Sí. Vos me podés manejar. Pero pulpo, preocupame. ¿Qué hago yo para sacar a cada contrato con Luz? ¿Se va a sentar? ¿Vane habla conmigo? Esa es locura si pasa eso. Pulpo, te mato, ¿eh? La puta que lo parió. Si vamos a ver qué problema es que se sienta a Vane, pero me pego un tiro en los huevos. Agarrate. Y me imagino a Vane diciendo, pero no sé si Nacho está parado. No, 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 pero me pego dos tiros en los huevos, ¿eh? Te digo. Pulpo, ¿cómo fue la charla? ¿Cómo fue la charla? Parece ser que entra a la agencia de Vane el pulpo. No, no, no. Yo le dije, si tenés algún laburito, algún chivo, estoy... Eso. Preparate, preparate que tengamos un show y te diga, che, no puedo, esta noche conduzco un evento de Ayudín. Preparate, ¿eh? Se viene eso. Pulpo, hay que armar un estudio. Se viene eso, ¿eh? No, yo no puedo. Tengo un evento con Bebe Azul. Hablá con Vane, aparte, por ahí. Hablá. No, claro, claro. No, no, me muero, aparte, ya Vane está acá, ya Vane en cualquier momento se pone una oficina acá. Sí, olvídate. Viene a todos. Che, ¿qué contaste de Uruguay, no? Que no vamos... Que vamos a estar haciendo el programa este viernes y la gente que quiere verlo está en la... ¿cómo es la...? Movie.com.uy Movie.com.uy O sea, el viernes allá. En viernes el programa se hace en vivo en un teatro de 600 personas. ¿Y el jueves? No, no, el jueves no importa. Ah, el jueves no. El viernes en el teatro, ¿ves el mismo que tuvimos la otra vez? No, es uno más grande, ese chiquito. No, no, es un teatro para 600 y pico, casi 700 personas. Es donde estoy siempre yo. Así que vamos a hacer el programa. No, 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 no. Y bueno... Ustedes se dan cuenta, ¿no? Y bueno, boludo, pero yo solo te ríe los dos, ¿eh? Te ríe los dos. No, por trayectoria le gano yo a este puto recién nuevo, que también se hace el que tiene más trayectoria que nadie, lo conoce hace dos minutos, este boludo. Che, parece que ya se agotó lo de Uruguay. Me está jodiendo más que vos. Pero bueno, fíjense. Yo no. Y va a estar... Están peleando, están peleando. Se agotó, entonces ya, amigos. ¿En serio, Uruguay? Sí, que aparte es una locura, pues a las 10 de la mañana. O sea, vienen 700 personas a las 10 de la mañana. Ustedes no laburan, ¿no es cierto? ¡Wow! Che, vamos a comer rico en Uruguay. Muy piola. Uy, por favor. Che, entonces pará, porque voy a dejar eso en claro. El viernes hacemos el programa en vivo, con público en vivo, de 10 a 1, ya todos los que pudieron comprar van a estar. El otro viernes, antes que nadie, pero antes que nadie no es el programa en vivo, pues a las 8 de la mañana no podemos hacer que gente compre entrada para que va a ser 8 de la mañana. Entonces, a las 8 de la mañana el programa, eso es normal, en Uruguay, en algún lugar, y a las 9 de la noche hacen un programa en vivo solo para la gente que va ahí. Ah, mirá, lindo. El otro viernes. El que le sigue al otro, antes que nadie, va a estar Tardes de Tertulia. ¿Es Tardes de Tertulia o Pachu? Ah, mirá. Tardes de Tertulia. ¿Qué Tardes de Tertulia? Como va el viernes de 19 a 20. ¿Qué te costan? ¿Tardes de Tertulia? Sí, bueno. 19 a 20. Sí, pero va un programa cada viernes. Claro. No sabía. Entonces, va Tardes de Tertulia, que va de 19 a 21. Ese programa sí va en vivo como nosotros. Bien. Entonces, van a poder ver el programa en vivo ahí en el teatro. Y el otro viernes va Stream Master, que no tienen programa los viernes ellos. Entonces, un show solo para la gente que va al teatro a las 9 de la noche. Hermoso. Y va toda la banda de Pachu, Nasa, Pichu. Y la onda es que la gente pueda ver un programa en vivo. No es un show como el... Si no, es un programa en vivo. El programa en vivo, claro. No es el show como los que hacemos en el antel y eso. El nuestro, bueno, sin ir más lejos, es el programa en vivo, que van a poder salir de ahí. Si quieren mostrar un talento, ojo, porque vamos a estar en vivo ahí. Me gusta eso, ¿eh? Así que va a pasar eso. Sí, qué bueno. Entonces, el viernes desde Uruguay, teatro, ¿cómo se llama el teatro? Sí, el movie. Y aparte, atentos, porque tenemos ganas de ir a todo el país, a provincias de todo el país. Así que eso seguramente lo empecemos a hacer y lo vamos a comunicar. Tenemos ganas de ir a Paraguay, a Chile, a Perú. A Perú, por favor, no sé la cantidad de gente en Perú que nos pide. Y, atención, España, ¿eh? No se olviden de las fechas de España porque se están empezando a volar. Y escriben mucho desde Milán. Vamos a estar... No sé si en Milán, ¿eh? Las islas Bora Bora no me pagan de escribir para que vayamos a hacer... Chicos, yo cito en Míconos. O sea, la gente está como loca en Míconos. Mami, papis, vengo por acá solo para decirles que es normal que si están horneando sus empanadas, sientan ese aroma a los sentís, ¿no? Che, se siente, ¿eh? Sí, se siente. Vengo en un ratito para sacarlas del horno. ¿Mandó un mensaje a mi madre? Perdón, ¿mandó un mensaje a mi madre? Sí. Olé, sí, se huele una empanada. ¿Se huele a las empanadas, eh? ¿Para Floritísima? ¿Para Floritísima? A ver qué audio mandó mi mamá, creo que es para Floritísima, ¿eh? A ver, no lo escuché yo. Ay, Nico, con tu relato morí, con el del baño hasta mañana. La bolía negra, que la bolía negra. No entendió nada. Que la bolía negra. Y Flor, te juro que no sé, no puedo más de la risa. Los amo, la verdad que estoy lavando la ropita toda feliz, feliz. ¿Es tu mami ella? No, no, no. Este pelotudo me lava la ropa. No, 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 no. No, 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 no. Se puso rojo porque sabes la que se metió. No le puede lavar la ropa a la mamá en lusuriana. Lo cuento, lo cuento, lo cuento. No, no. Cuando hay cosas que son delicadas, se la llevó a la ropa. No, no, no. No le está lavando la ropa. La ropita. ¿La ropita? Lo dijo, cuando hay cosas que son delicadas, se las llevo. ¿Y sí? Porque las arruina. Anda, se manda a hacer una tintorería a la vuelta de tu casa. No, porque la arruino, la arruino. ¿La tintorería? No. Sí, sí, sí. Una buena tintorería, no te la arruino. Una buena tintorería. Mira, vos vas con la ropita a la usuriaga. Mato rojo, ¿eh? ¿Y te la llevas? Sí. Míralo a él. ¿Maneja una empresa con un cuento de emplear? Sí, Flor, Flor. No, yo chocha, chicos. Yo no se la voy a lavar, así que... No, normal. Sí, hay olor a quemado ya, ¿eh? ¿Ya te la hacen parada? Chicos. Sí, hay olor a quemado mal de verdad, ¿eh? Están todas negras, boludo. No. Igual tiene un repasador, porque ya no quemar, loca, si agarra la cosa. Ay, me mata ese hornito ahí en ese rincón. Están todas quemadas de arriba. Se quemadas, se quemadas. No, 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 no. Es quemaron, papi, si a mí me gustan. A mí me gustan doraditas también, ¿eh? Lleven el mix, lleven el mix. No, van bien, van bien, van bien, van bien. Oh, van bien, van bien, van bien. ¿La vamos a probar acá? ¿La vamos a catar en vivo? Yo no, yo no. Están negras, ¿no? A la china, le damos. ¿Tienes un negro acá? ¿En serio? ¿Tienes la china? Ah, la asiática. ¿Ahí? No, yo no te como eso ni con una orden del juez. ¿Pero se está sacando algo de los dientes en vivo? Sí, en vivo. No, no. Estaría bien que la pruebe el chino ahora, ¿eh? Sí. ¿Pero cuál va a probar? Tiene que probar el chino. Pará, pará. Que el chino elija. Ah, que elija el chino, claro. Para que elija por el repulgue que prefieres. Ay, pero la mía me la hizo bien. La mía es esto. No, la tuya es esto. La mía es la que parece de pollo porque está muy ligera. Ah, está muy bien. Tuya, Flor, ¿no? Sí. A ver. A ver, la asiática tiene que probar la empanada que más le llama la atención o la que más le gusta. Tenés que elegir el mejor repulgue asiática, ¿eh? Uy, la asiática vino con todo. Puede que estén medio crudas de abajo. No les está cómodas. Porque me di cuenta que puse el horno que pegué de ahí. Hay olor de empanada, chicos. Mirá, mirá, mirá. Es el día de la empanada floritísima cocinó. Están crudas de abajo. No, le va a quedar... Saffa, 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 saffa. ¿Cuál? ¿Cuál elegís? Guarda cuando no lo cagas. Le va a quedar pegado. Yo no sé si sabían, pero yo trabajé en una pizzería cuatro años. Ah, no sabíamos. Guau. La pizzería ya no existe más. Mac Pizza, Ramos Mejía, Goni, San Lorenzo. Mirá. ¿Puedes elegir? ¿Cuál elegís? C de repulgue, C de rellenos. Ah, sabe todo. Todo se va a poder catar bien. Bien. Esto es un catador de empanadas en mi tiempo libre. Fueron todos muy buenos, ¿eh? A ver. A ver. Yo tengo que elegir una de estas que fue hecha por distintas personas. Todos nosotros. Nosotros sabemos quién es de cada quien. Sí, creo que se entendió. La más digna de mi local, que yo diría, esta la vende y está bien, por más que todas están un poquito pasadas de horno. Sí. Es esta. ¿Cuál es? ¿La de Nacho? Qué hermoso. Esta es la primera. Mira, después observo distintos repulgues o repulgos que tienen que ver con distintos sabores. Muy bien el acting, muy bien el ingreso, me gustó la previa. Lo que no me gustó es lo rápido que te sacaste de encima el repulgue. Mi voto es secreto. Después la segunda es esta. La de Flor. Bien. Muy pegadita. La de Floritísima. La de Flor, muy bien. Por favor, quiero que miren Floritísima lo cruda que están abajo. Sí. Eso es porque hay que hacer piso primero. Si está muy caliente, se quema y no hace piso. Luego vemos otro tipo de repulgues que puede ser de otros sabores, que eso sería premiado. Y esta, por ejemplo, esta puede ser una de pollo o esta de jamón y queso. Bien. Bien, Nico. Este de jamón y queso, yo lo voy a decir un poquito más intenso el tema de... Voy a elegir esta como tercera empanada. La de Mami. Ah, es la mía. Última, la de Santi. La de Mami. Y la que me parece un poco más disruptiva, pero a la vez. Atractiva, que me dan ganas de hincarle el diente, es esta. La de Ruti va para el chino. ¿Esta de quién es? Ni la de Santi, ni la de Mami. No. Va a lavarte el ojete. Asiática del orto. Desafortunado en el juego. Y bueno. Bueno, chicos, perdón, no quería... No, anda acá. Fuiste a ver, Emilia. Ahora testeala. Ahora hay que testearla. Está caliente, está caliente. Ahora tenés que comer. Vamos a testearla, empanada. Está caliente, está caliente. ¿Quieren que vaya probando? Sí, fue a ver, Emilia, si querés que... Proba, 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 proba. Voy a probar la que más me gustó. Claro, el Bombi Band. ¿Sabés cómo te va? El Sibarita. ¿Te das cuenta? Este repulgue de niño... A ver. El Niño del Norte, fíjate. Fino, fino, fino. A ver. Ay, toda quemada. Buen ruido, buen ruido. Todavía no llega el relleno, boludo. O sea, qué relleno. No, 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 no. Es que hubo un tema con los rellenos. ¿Vos almorzás antes de venir, Chino? Chino, no se televizan esas frases. ¿Me hiciste viajar? Esperá, qué neumático. Tiene sabor. Me hiciste acordar a mi... No, no, uy. Ah, se emocionó. Uh, se emocionó. Se emocionó, pero lo tapa el mix. Es yúdica de repente. La comida tiene la... Tiene bolo ahí. La capacidad son los viajar y vos me llevaste en un 166 lleno volviendo de Juan B. Justo hacia Ramos Mejía. No, 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 no. Te quiero agradecer porque más que morder una empanada fui a irme de viaje. Gracias. Esta empanada es un verdadero viaje. Gracias a vos. Vamos a la siguiente. A esta que siento que es como estar en la puerta de Disney. Esta es la disruptiva. Quiero decir algo. ¿De qué pensás que es? ¿Se puede hacer un primer plano acá? No, eso te queda pegado en el esófago. Hay un pelo. ¡No! Esto es descalificación. ¿Estás morfando? Sí. Una comida que tiene un pelo es para dejar afuera, pero como es la de Nico, qué bien le queda el pelo a la puta madre. Fijate cómo te conecta con tu casa, con tus sábanas. Lo que puede pasar con tu abuela. Lo que puede pasar. Y a ver, lo voy a morder. Está cruda. Está cruda. Pero le hizo Nico, pero tú vas. Uy, se le va. Tiene un jueguito que es que parece de pollo, pero mordés y de jamón y queso. ¿Qué es un jueguito? Qué divertido ese jueguito, cuando te pedís un delivery. De mis favoritas. Siento como que estuve en Universal en Disney. De mis favoritas. Ah, es un chupaculo, hijo de puta. Chupagorto. Qué rica, ¿no? Por momentos como que queda en boca y el retrogusto que viene después me está desafiando porque nunca sentí algo tan rico. Qué lindo, ¿eh? Te va a agarrar una gastroentería. Conitis ahora te va a sacar todo para arriba. El retrogusto, viste lo que viene después. Cuando vos tragaste, te viene una cosa a la parte de la base de la lengua. En este momento está sucediendo. Gracias, Chino. Me estoy muy contenta. Muy bien. Bajala del paladar, Chino. No se puede llamar empanada, se puede llamar milagro culinario. Gracias. Chino, anda a cagar. No me queme. Seguimos con esto como... No, ya está, ya está, ya está. Chino, con lo que dijiste. ¡Son 17 paradas, Chico! Che, escúcheme algo, ya que están todos ahí del otro lado, les quiero contar algo. Hoy vamos a hablar de realities en el programa. Y lo tenemos a Marco Gorban, que es alto mentor de tu propia vida. Marco Gorban me eligió en un casting de combate y fue el primero que hizo Gran Hermano acá en Argentina. Así que sabe muchísimo. Así que vamos a hablar absolutamente de todo. Así que los que tengan ganas de conocer los secretos de, por ejemplo, Gran Hermano, que es el reality más exitoso en este momento en la República Argentina. Hablaremos de eso y mucho más con testimonios estremecedores. Realities preferidos, Expedición Robinson. ¡Buenísimo! ¡Buenos! ¿Y se acuerdan de Fugitivos? ¡Sí! ¡Buen reality! ¡Buen reality! Y Marco sabe muchísimo de casting. Él ha elegido a gente muy grosa que estaba hoy dando vueltas y fue elegida por Marco Gorban. ¿Vos sabés que yo podría haber estado vinculado a tu vida desde hace mucho tiempo más? ¿Antes? Porque a mí me habían convocado para conducir combate. ¡Mirá! En el mismo momento que me convocaron para hacer Telefe, escape perfecto. Tenía puerta A, puerta B, lo juro. Agapaste la A. ¿Con el día de hoy en una? Agapaste la A. No, estuvo bien. Estuvo bien la elección. Y sí, obvio. Pero nada, los que eligieron la B tampoco es que está muy mal. No, no. ¿Querés que les tire un dato para la programa que viene ahora? Yo no estaba para conducir. Yo fui participante. ¿Cómo bichito eres? ¿Les tiré un dato para la programa que tienen ahora? Sí. No, me va. Dale, dale, dale. Super Match, ¿se acuerdan de Super Match? Sí. Programón. Bueno, había sido un fracaso el programa Super Match. Cuando vendieron la lata que le pusieron la voz arriba lo que el éxito del programa fue la edición que le hicieron al programa con esa voz. Antes, o sea, el programa le ha ido como el orto. ¡Peter! Eso. Con eso remontó el programa. Yo lo miraba y claramente estaba filmado en los 60, no sé. Eran todos como unos mulets. Era en Alemania. Era como el pueblo de Alemania. ¡Vaya! Sí, sí, sí. Y nosotros ya. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Bueno. Amigos, se quedan con el que nos sepamos. Marco Borbán. Gran entrevista. Todo lo que dice Marco es para... Para sentarse, escuchar y aprender. Es tremendo. Es a escuchar y aprender. Sáquenla, centrada de España, locos. ¡Vamos! Ya está agotado. Antes que nadie. Tarde el tertulio y nadie dice nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias. Gracias. ¿Qué digo? Hoy nadie dice nada. Y pon un insultete. No te lo pierdas. Ya sabes qué hacer. De diez a una siempre. Mañana otra vez. Termina el programa. No lo puedo creer. Pero mañana los veo otra vez.